Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Sadman Talks. Y hoy estoy con nada más y nada menos que con mi buen amigo Paco. ¿Qué tal, Sadmitan? ¿Cómo estás? Yo muy bien, Paco. ¿Tú qué tal? Pues muy bien. La verdad es que de viernes, así que no me puedo quejar. Sí, bueno, hemos tardado... Bueno, a Paco le he hecho venir a las 6 y ya son las 7. Hemos tardado un poco porque, como os dais cuenta, en el último episodio... Bueno, se lo comenté también a Paco. Tuve problemas con el micrófono, también con el vídeo. Y si os dais cuenta, mi micrófono es nuevo, igual el que tiene el invita. Entonces me escucharéis mejor, no se colará el audio. Y en cuanto al vídeo, visteis que también se paraba porque, como os dije, mi cámara no grababa más de 30 minutos, pero ya está solucionado. Así que, como os hice, el primer capítulo es... Uno quiere que sea perfecto, pero nunca es perfecto. Así que el segundo es como el primer capítulo fake. Entonces, os pido disculpas por el episodio anterior y que este va a ser súper bueno porque, además, Paco es una persona muy, muy interesante. Y, bueno, te voy a preguntar, como ya sabes, un poco el tema principal, que me comentes todo porque Paco ya ha acabado la carrera y ya está trabajando. Entonces, me gustaría que comentases un poco a la gente que nos está viendo y escuchando cómo, sobre todo desde bachillerato, cómo decidiste a estudiar lo que has estudiado, por qué y que les puedas decir unos consejos a ellos de... Oye, yo ya, sobre todo como persona que has experimentado, que ya se ha acabado. Entonces, habla un poco, ahí harás tu momento y di lo que quieras. Pues mira, justo la verdad es que tengo que admitir que, de hecho, estos últimos días, tanto como para una amiga como para algunas personas que me han hablado por LinkedIn, sí que he estado dando un poco de consejos, pero claro, esto más que para gente de bachillerato, era para gente que estaba en el último año de carrera. Sobre todo en cuanto a prácticas. Sí, 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 es verdad que hay diferencias. Y pues bueno, en cuanto a bachillerato, ¿en qué momento decidí yo a escoger mi carrera? Porque tú estudiaste bachillerato de ciencias o de letras. Mira, yo hice cuarto de la ESO de ciencias y luego en bachillerato, de hecho, me apunté un poco... Fue un poco raro. No acuerdo cómo lo hice. Creo que hice como una doble matrícula, una de ciencias y una de letras al principio. ¿Pero podía ser? No, es que creo que no. O sea, llegué a escribir ambas, pero luego al final creo que solo entregué la de letras. O sea, pero era un momento en el que realmente no sabía si quería ir tanto por ciencias o por letras. Y que no te hayas decidido aún ni que ibas a estudiar. Exacto, exacto. Vale, vale. La cosa es que sí que, sí, creo que de hecho fue en cuarto de la ESO que me fui a Zaragoza a ver a parte de familia que tenía ahí. Creo que esto también fue justo antes de llegar a entregar las matrículas. Yo de hecho esto no lo sé, esto para mí también es nuevo, para la gente que nos escucha. Pues fui a Zaragoza a ver a parte de mi familia ahí. Y pues la cosa es que un tío mío estaba ofreciendo unos cursos de informática por parte de la orientalidad de Zaragoza. Y pues estaba ahí unos días y me dijo, oye tal, ¿quieres apuntarte? Y pues me apunté era para utilizar Arduino, pues bueno, un poco para programar. ¿Y Arduino para ver? Exacto, o sea, yo lo que puedo ver es que si quiero un lenguaje sencillo, que te permitía hacer cosas chulas. O sea, realmente hicimos, bueno, o sea, hicimos cosas muy simples, pero sí que es verdad que pudimos ver cómo llegar a hacer robots incluso un poco más complejos y más chulos. Y la cosa es que en ese momento, pues bueno, estuve un poco programando, que era una de las opciones que más veía a futuro, un poco en corto de la ESO, que tampoco tenía mucha idea, como obviamente la mayoría de todos. Sí, porque en esa separación no se nos enseña tanto a programar, que es algo que deberían hacerlo, yo pienso que debería hacerlo como una mínima de base, porque luego llegas a carreras de promoción y no tienes mucha idea. Claro, pero y no solo eso, sino que tampoco sabes realmente lo que es. Claro, eso es, totalmente. Yo era algo que sabía que daba pie a trabajos, pues joder, en mi madre es informática, pues yo decía... Claro, tienes familiares y que te hablan siempre de, oye, soy informático, programo, pero tú cuando no has estudiado te quedas diciendo... Exacto, no sabes qué es, ni para qué sirve, bueno, o sea, para qué sirve, o sea, sabes que es un poco para hacer las páginas web, pero obviamente... Es lo que más te suena a las páginas web. Claro, no entiendes ni mucho el trasfondo, ni muchas más aplicaciones que puede llegar a tener. Y pues yo, pues eso, estuve ahí unos cuantos días programando y me di cuenta de que obviamente podía hacer cosas muy guays programando, sobre todo eso en arduino, robots así chulos, pero me di cuenta de que programar, al menos en esa época, de lo que me gustaba, no era lo mío. O sea, no era algo a lo que me quisiera dedicar. Tienes un turista ahí. Exacto. Y pues viendo eso dije, pues bueno, no voy a tomar el camino de ciencias, cuando lo que más me llamaba era la informática, así que por ahí me decidí más por letras. Es un paso importante, muy importante, la verdad. Claro, ¿y tú qué dirías la gente que aún no tiene, ya que como a ti te ha pasado, pero lo descubriste gracias a un tío, la gente que aún llega a ese punto le quedan dos días para echar la matrícula y no tiene claro qué va a hacer. ¿Tú qué recomendarías más que cogiesen? Si tú no tienes mucha idea y dicen, ¿tengo que coger ciencias o letras? Es que, joder, eso depende completamente de la persona. Es una situación un poco difícil, ¿no? Porque te quedan dos días para la matrícula o una semana y no sabes aún. Es que también te digo, o sea, lo que pasa también con el trabajo y con algo que uno se ha dado cuenta, es que no es como hacer unas cuantas horas de lo que puedes que te dediques, o sea, no es hacer unas horas de programación. Es el estar durante unos días, repetidas veces, durante varias horas, programando para ver cómo se incorporaría eso a tu rutina. Eso es un poco la clave de ver qué es lo que te quieres dedicar, ¿no? Si ves que en tu rutina es algo que pudiera encajar y que no te gustaría hacer día a día. Y claro, es que en cuarto de la ESO, siendo tan joven, no es algo que te planteas. Y además lo hablé con Jorge en el último episodio, que el cuarto viene muy bien justo el paso este de cuarto más empresa. Que prueben, si no tienen nada claro, que prueben algo que ya no me apetece probar esto siempre. Y ahí es cuando, de verdad, se darán medianamente un poco de cuenta que esa no es su línea. Claro. O sea, cuarto más empresa, de hecho, claro, está bastante bien porque al final, o sea, tampoco son muchos días, pero sí que son unos días en los que puedes ver la rutina de un tipo de trabajo, tampoco muy en profundidad, pero puedes ver si realmente es algo que te encaja. Sí, que te puede dar una visualización a un ámbito medianamente global, que lo puedas llevar a que te ayude a hacer la matrícula de cara a bachillerato. Yo, ¿sabes de hecho que hice en cuarto más empresa? Cuéntame, cuéntame. Pues a mí siempre me gustaron mucho los juegos de estrategia militar. Y los de ti te siguen gustando. Y me siguen gustando mucho. Y fui a, o sea, apliqué para ir a bases militares a ver estrategia militar en acción. Tras. Y fui a uno en la Maraduñosa, la base militar de la Maraduñosa. Ni idea. Y, a ver, es algo muy chulo, la verdad, las instalaciones que pude ver y un poco el tipo de trabajo. Pero vi que realmente ser militar no era lo mismo. O sea, vi un poco todo el proceso que tenía que hacer para poder llegar ahí. Y vi que, pues eso, por mucho que me gustara la estrategia y tal, que también, aplicada a la vida real, no sé si sería lo que más me gustaría, no solo por cómo es, sino también por la ética que conlleva. Y, pues bueno, fue algo que quería ver un poco. Yo ahora no te imagino de militar. Claro, o sea, yo no me imagino tampoco de militar. Pero era algo que tenía curiosidad de ver cómo podía ser. Y, bueno, ahora que, bueno, ya luego ya de una vez decidiste irte por el camino de letras, ¿qué tal fueron, así resumido un poco tus dos años ahí en bachillerato? De cara a la EBAU, porque es otra etapa muy importante. Claro, pues yo la cosa es que, mira, por ejemplo, yo cambié de instituto de la ESO a bachiller. La ESO estaba aquí en una en Rivas, llamado el Ipatia, el Instituto de Ipatia. Y luego el bachiller lo hice en una llamada Isla Católica, que está en Madrid Centro. Y eran dos ambientes completamente distintos, la verdad. ¿Uno era, tenían como diferentes metodologías o...? No, era más la actitud de la gente, porque en Ipatia, a lo mejor también podría ser la edad, pero vamos, la verdad es que tampoco hay mucho salto de edad desde cuarto leso a primero al chillerato. Bueno, es un año más. Claro, pero noté completamente el cambio de actitud de la gente en cuanto a institutos. O sea, de hecho, es que la Miende también era muy distinto, porque en Ipatia ya de por sí éramos bastantes clases, éramos cuatro letras. Pero es que en el Isla Católica en el que estaba éramos doce letras. O sea, un instituto muy grande. Era un instituto, bueno, es un instituto muy grande. Yo nunca he visto la era de un instituto con tantas letras. Tiene muchas letras. La cosa es que creo que también parte de esas letras, creo que cuatro eran de diurno. O sea, éramos ocho de... Bueno, no, no, pero tiene que ser grande el instituto para tener clases de diurno. Sí, 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 es muy grande, es muy grande. Bueno, y eso, como te digo, que ahí te cambiaste y aparte, como dices, que fue muy distinto, ¿qué tal el nivel de estudios que viste? Ya que has cambiado, también a lo mejor a alguien le sirve de ayuda. ¿Notaste un cambio de nivel de estudios? Claro, es que lo que pasaba es que la mienta en la hipatia era algo... Pues a ver, la gente no iba tanto a entender. O sea, se notaba que la gente sentía que iba mucho más por obligación y no tenía tanto interés en las propias materias. Eso es importante. Claro, al final, pues, también afecta a tu actitud en cuanto a cómo ir a clase y en cuanto a qué hacer. Y es verdad que en el Isabel de la Católica sí que la gente, pues... Coño, seguíamos siendo jóvenes. O sea, en los recreos hacíamos lo que nos salió en la punta de los colegios. Que teníamos 16 años. Claro, o sea, somos jóvenes, hacíamos lo que queríamos. La cosa es que sí que en clase la gente iba a atender. O sea, era gente que quería tomarse las clases en serio y nadie interrumpía a los profesores, todo el mundo tomaba notas y los profesores también daban muy bien las clases. Y que sabían los alumnos en qué momento estar, cómo estar, la forma. Exacto, sabían cómo comportarse. Yo también que estaba en el Duque de Rivas, que fueron años muy bonitos, pero también se nota que hay un poco de falta. A lo mejor, no sé cómo será hoy en día, pero en mis años se notaba que había ese cachón de... Depende también del profe, que eso influye mucho. Si el profe no te da pie mucho a hacer eso, los alumnos van viendo que tienen pie y van haciéndolo. Entonces, yo creo que sobre todo ahí está la diferencia, como dices tú, que los profes desde un principio no les dio pie a los alumnos y los alumnos lo supieron llevar y saber cómo están, ¿no? No creo. O sea, es que es verdad que eso también puede afectar, pero creo que a veces eso se aplica a esa norma más a los profesores de los que se debe. O sea, porque también es verdad que... Que a ver, o sea, obviamente importa la actitud de los profesores y cuánto sepan imponerse, pero también, obviamente, los profesores tienen un límite y son una persona frente a usualmente 30 alumnos. Y si simplemente tienes, pues, 5 alumnos que van a liarla o 4, pues sabes controlarlos. Pero si es que, o sea, al menos desde mi experiencia en el IPATIA, es que nadie se comportaba. A ver, que tengo que admitir que yo, obviamente, a lo mejor en esas épocas tampoco fui el alumno más modelo. Sí, porque tú al final ves a tus colegas, lo que sea, hacer un poco el cabra burro y tú te unes un poco. Claro, o sea, me refiero... En plan, y creo que fue en cuarto de la ESO, de hecho, que en una clase, pues, nos dio la gana y montamos una nave espacial con mesas, ¿sabes? En plan, y eso, algo normalito. O sea, eso sí que era un show, el IPATIA, vamos, de que alumnos que no habían venido a clase... Bueno, esto no sé si... Y hicieron una nave, ¿no?, ese día. No, no, no. No, iba a contar algo que no sé si puedo contar aquí. No sé cuánto de... ¿No hay filtros o si hay filtros? No hay filtros, pero a ver, si no... Que era, o sea, un compañero que no había venido a clase y estábamos como en quinta hora, me quiere sonar. Sí. Y de repente entro a mitad de la clase, bueno, este compañero nuestro era camello, y empezó a repetir... Bueno, para la gente que no sepa qué es camello, porque nos pueden estar viendo desde otro idioma, otro sitio, pues es alguien que vende... Sí. Básicamente. Básicamente. Y nada más. En este caso era marihuana. Y pues nada, se paseó por la clase, dando las bolsitas a la gente a la que se le tenía que dar. Eso no, no hagáis eso, chicos. No, obviamente no lo hagáis. No lo hagáis. Y terminó, dijo adiós, profe, y se fue. Y que estar un poco mal de la cabeza, en plan chiflada, de decir, oye, voy a hacer eso... A ver, a mí... Sin llegar al punto de estar... Es verdad que, joe, que es un... Te choca esas edades, ¿no? Es una situación peculiar, es una situación peculiar, pero la verdad es que tengo que admitir que ese chico realmente no era una persona muy maja, en plan, no me parecía... Claro, sí, yo no... ...nado mal tipo ni nada, pero sé que es verdad que, por ejemplo, creo que había repetido un par de años. Y por lo que pueda hacer uno, no va a conllevar que sea mala persona. Claro, claro. O sea, tampoco hay que justificar... O sea, tampoco hay que basarse simplemente en una acción para determinar cómo no es una persona, aunque es verdad que a veces las acciones hablan por sí solas... Claro, sí, sí, muchas veces sí, pero que es... Pero... Como decimos que, como consejo, no hagáis eso, chicos. No es un buen camino. Claro, no es una buena actitud. Claro, es sobre todo eso. Porque también es verdad que hasta cierto punto... Joder, es verdad que lo recuerdo un poco con gracia por la situación como fue, pero es verdad que en ese punto, joder, estaba faltando a la profesora al respeto de una forma espectacular. Totalmente. Y bueno, y también a cualquier persona que quisiera tomarse esa asignatura en serio. Ya, ya, ya. Porque interrumpir una clase así... Y bueno, que ya una vez, después de esta negra, que la verdad no lo sabía y es curioso como dices tú... Es curioso, es curioso. Ya, tú estás en la Isabel Católica, dos años... Sí. Estás. ¿Qué tal te va bachillerato resumidamente? Y luego, ¿cómo decides entrar en la carrera que ya has hecho y has acabado? Pues bueno, bachillerato me fue muy bien, la verdad. Bueno, en cuanto a notas, tampoco saqué notas muy espectaculares. La verdad que me fue bastante mejor en la EBAO que en bachiller. En bachiller tuve como una media 7. Sí, muchas veces suele pasar a mucha gente que va muy estresada al bachillerato, que es normal, que hay mucha presión. Pero cuando los profes nos dan mucha caña, yo creo, en bachillerato, luego se refleja muy bien en la EBAO. A mí, yo al menos mi ejemplo puedo decir que a mí en matemáticas siempre me daba muy mal en bachillerato, sobre todo en segundo, llegué a sacar dos ceros pelados y en la EBAO es donde mejor notas saqué. Entonces, tampoco que claramente intentar a los alumnos y alumnas que estéis en bachillerato mantener una nota media buena, que no bajar mucho la nota, pero que luego en EBAO, si os preparáis, os van a dar muchos resultados. Yo es que, ¿sabes lo que también he visto que pasa? Que depende mucho de los institutos y de la educación de COSEB. Porque yo, por ejemplo, también me cambié un poco de helipatia en la sala católica, porque en helipatia, bueno, mi hermana, tengo una hermana mayor que hizo el bachillerato y luego hizo selectividad. Y el bachiller lo sacó con notas increíbles, en plan, se esforzó muchísimo, sacó muy buenas notas, una media de nueve, creo que incluso un poco más, y luego en selectividad se la comieron. Porque es verdad que el nivel que tenía el helipatia luego para selectividad no era tan bueno. Y por eso, pues yo vi lo de cambiarme, de hecho, me apunté con varios amigos a la Isabel la Católica, aunque la verdad es que de arriba solo me cogieron a mí, me apunté con un par de amigos, con Arsene y con Jorge. Sí, que son amigos de hace años, bueno, algunos del grupo. Sí. Y pues la cosa es que, bueno, al final se me cogieron a mí, pero igualmente tenía otros amigos de Madrid que iban, así que decidí ir, sobre todo por eso. Y te vino muy bien, por lo que dices. Claro, me vino perfecto, la verdad. Porque encima también es verdad que lo que más me afectó fue que vi a mi hermana, que pese a todo el esfuerzo que había hecho no pudo entrar en la carrera que quería. Sí, que tenía unas notazas en bachillerato, pero luego en Levau, que es lo que más importa o más predominio tiene. Claro, que al final tiene más peso que el propio bachillerato. Ahí está, claro. O sea, es que es también algo curioso que cinco exámenes o menos, bueno, no, creo que son más o menos cinco, decidan más que dos años de estudio. Que van a, de hecho, van a bajar, ahora luego comentemos, pero van a bajar las asignaturas. Ostras. Hoy he estado viendo la noticia y luego te comento. Vale, vale. Y aquí dices, te fue súper bien. Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, bachiller no lo pasé mal, ¿eh? O sea, en cuanto a estrés por estudios, yo la verdad es que subí a controlar bastante bien. Es verdad que tampoco fui la persona que más estudiaba. Ya. O sea, que una media más o menos de siete. Sí, bueno, yo, por ejemplo, también me pasó. Yo tampoco era un, no me estresaba mucho porque cuando iba mal, iba mal. Y cuando sabía que iba bien, iba bien. Entonces, había mucha gente, yo veo en el ámbito que claramente, por ejemplo, quieren sacar siempre dieces, nueves, pero tú cuando ves que no vas a llegar, yo creo que un sobresfuerzo es hasta malo mentalmente, porque te quedan dos días, ¿sabes que tienes que hacer milagros o no? Acá ya milagros para que ya saques un diez si quieres sacar un diez. Entonces, yo lo que más he aprendido es como a saber cómo estudiar. Ojalá me hubiesen explicado realmente cómo se debe estudiar siendo eficaz. No diciendo voy a estudiar todo por estudiar. Yo creo que estarías un poco de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en eso. O sea, yo, por ejemplo, lo que siempre he valorado cuando he estudiado eran mis horas de sueño. Porque yo sabía que para ser productivo realmente necesitaba ciertas horas de sueño y que por llegar a acabarme de estudiar todo el tema de una materia, no me iba a quedar toda la noche sin dormir. Sinceramente, prefería saberme lo que sabía bien y ir despierto al examen y hacerlo bien. Porque es verdad que a la hora de estudiar tienes que conocer tanto nuestro propio cuerpo para saber cuándo vamos a ser más eficientes como saber aceptar que, oye, a veces no nos hemos preparado bien un examen por ciertas circunstancias o simplemente no nos hemos organizado bien o ha pasado ciertas cosas y ya está. Hay que asumir que a veces, pues oye, uno puede sacar las notas y ya está. Claro, pero que también tenga en cuenta qué examen se preparan bien o no. Claramente, si sabéis que es un examen final muy importante, no seáis vagos y no digáis, oye, me lo voy a dejar. Si es el examen del primer cuatrimestre, perdón, que ahí van por trimestres, pues decís, oye, y vais mal, pues si podéis aprobar tres más y dejar esa, pues es más beneficioso. Que no os estamos incitando a que dejéis algo, pero si podéis aprobar cinco y una no, pues te sale más aprovechable aprobar esas cinco. Al final, por ejemplo, en bachiller, bueno, en la carrera sí que puede ser un poco distinto, pero es que la nota que es la recuperación puede ser exactamente la misma, o sea, cuenta igual que si lo hubieras sacado de normal. O sea, que es que realmente... Te da más margen el bachillerato, te da más a estudiar, más a cómo quieres llevar el estudio. Entonces, ser coherentes, estudiar de forma inteligente, que no es estudiar todo, chicos, que es saber qué hay que estudiar y de forma de que os lo aprendáis, porque no os sirve nada meterse información por meter a la cabeza sin saber cómo funciona, hacer un problema o memorizar, que hoy en día está muy mal y hasta yo creo que hasta nosotros hemos llegado a memorizar en la universidad, pero es algo que como consejo no se debería hacer, porque deberías... Porque eso luego de cara a años siguientes no te va a seguir nada, porque memorizas, se te olvida y ya no le das. Claro, es verdad que también hay que saber aprender. Y ya una vez te va tan bien bachillerato, llegas elevado, también creo que te va bien, que ahora nos comentas. ¿Cómo decides después de ya hacer elevado a entrar donde estás y ya que has sacado, qué tal te ha ido ahí? Bueno, de hecho, en bachiller yo hice bachiller de letras, vi la asignatura de economía y vi que era algo que me gustaba bastante, la verdad. Vi que desde un principio todo el tema de las finanzas era algo que me atraía mucho. Y bueno, durante la época de bachiller, creo que fue en el segundo año, visitamos ciertas universidades y visité, en este caso, la Cardos III, que fue la que más me llamó la atención, no por el prestigio que he sabido que tenía después, sino porque vi que tenía spa. Yo dije, una universidad pública con spa. Dije, tengo que entrar ahí. Son de esas cosas que ya iréis viendo a Paco a lo largo de la entrevista, que son de esas pequeñas detalles que le marcan en todo lo que hace. Esas tonterías que hiciste. ¿Quién se fijaría? Que sí, que te fijas, pero no te impacta. Pues a Paco pasa. Por ejemplo, a mí, algo que me parece muy importante en los sitios en los que llegué a trabajar, es que puede parecer una tontería, pero es los baños. A mí me gustan los baños, en plan, yo lo valoro mucho. Es que yo, sinceramente, soy una persona que, bueno, que por ciertas cosas de la vida, pues yo voy mucho al baño a lo largo del día. Sí, claro, tienes que estar cómodo. Y tengo que estar cómodo, o sea, porque realmente, si no estoy cómodo, no voy a trabajar igual de bien. Total, total. A mí me pasa. Ni con el mismo ambiente, ¿sabes? Y realmente necesito sentir esa comodidad, y es algo que realmente valoro mucho en los puestos de trabajo. Y a mí yo también soy igual, le tengo que tener baños cómodos para estar donde sea. Y tengo un nervio, por ejemplo, en el sitio en el que estoy trabajando ahora, que... ¿Ahora lo comentas cuando acabas de contarnos un poco la carrera? Eso, crema. Vale, y... ¿Cómo seguías diciendo lo de... Ah, bueno, sí, visité la Carlos III, me gustó, y por ejemplo eso, yo he contado que llevo una media de siete en bachiller, y me di cuenta de que si quería entrar en una carrera de económicas en esta universidad, que desde el primer momento vi un poco el listado que tenía, y pues me llamó la atención hacer una un poco más especializada, lo que me gustaba, que eran finanzas, en vez de una un poco más general de economía, como economía emisorante o ADE, o sea, vi la carrera de frente a ese contacto y le dije, bueno, mira, esto es un poco más específico, me atré, quiero esta. Vi que necesitaba más nota. Entonces, por ejemplo, o sea, bachiller, que sinceramente no me había esforzado mucho, me había dedicado más a pasar tiempo con mis amigos, que es algo que valoro bastante, la verdad, porque los años que hice en bachiller son muy buenos y siguen en mi vida de hoy. Contarse con gente que os aporte más que os quite. Claro, y fue una época en la que, a pesar de que mucha gente tiene muy mal recuerdo por haber estudiado mucho, yo la verdad es que tengo un buen recuerdo, porque me lo pasé muy bien, porque también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar, que generalmente para probar, sacar 6, 7, no hay que estudiar tanto. O sea, lo que hay que estudiar más es para llegar al 9 o al 10, que es donde tienes que saberte todo, ni que no. Y tiene que ser hacer un examen perfecto. Exacto. Y más que el perfecto, es hacerlo perfecto dentro de todo el temario que hay. Claro. O sea, saber de todo el temario perfecto. Entonces, claro, realmente para un 6, 6, 7, tampoco hace falta tanto. Y por eso, pues, yo pude disfrutar mucho de mi tiempo, la verdad. O sea, en Bechillers yo seguía manteniendo la regla de estudiar el día de antes. Sí, yo creo que es importante lo de... Exacto. Y yo luego, pues eso, ya llego a Selective y vi que tenía que sacar más nota, y por eso sí que me lo preparé más. Sé que le dediqué bastantes horas, que ya mucho la he bibliotecado con amigos. ¿Que sacaste nota de cómputo en el VAO con...? Pues, sobre 14, o en casi 14, sobre 14 saqué un 11, más o menos. O sea, un 10, 90 y pico. Y antes yo te dio la nota para entrar a... Exacto. O sea, la cosa es que, claro, en el VAO me lo preparé más. Y, por ejemplo, en la matemática saqué un 9, 75. En economía creo que saqué un 8 o... Sí, notas altas para llegar a ese... Notas bastante altas en todo. Que también, o sea, tampoco es que me matara tanto estudiar, sino que es verdad que en el instituto en el que estuve me dio una formación. O sea, aprendí realmente bastante. Cómo estudiar las cosas. Claro, cómo estudiar. No solo cómo estudiar, sino que, al final, el ambiente daba tanto a aprender en el propio instituto, que luego me quedé con todos esos conocimientos, que a la hora de estudiar para el VAO me fue mucho más sencillo estudiar todo. O sea, tampoco le tuve que dedicar tantas horas como para sacar las notas que saqué. Ya, ya, eso está muy bien. Deberían, yo creo que implementar más eso en los institutos, porque tanto los institutos sacarían mucho más rendimiento y más prestigio. Yo es que, sinceramente, en el instituto también que estoy en bachiller, que eso es el Isabel la Católica, lo tengo en un trono. O sea, me pareció un instituto increíble. Normal, a ver, después de lo que la diferencia de lo que has sacado en bachillerato, la VAO con las notas que nos has dicho, es normal. O sea, es que tanto en ambiente como en educación, me pareció, crema. O sea, no sé cómo estará ahora. Ya sabéis, si tenéis la oportunidad, Paco nos dice que está muy bien, y si os dos cogen, aprovechad la oportunidad. Y, bueno, te da la nota de sobra, entras en finanzas, porque ya sabías, como nos has dicho, viendo Economía, que te gustaba un poco ese tema. Cuéntanos un poco, sobre todo, yo creo que el primer año es como un poco lo que choca, y luego un poco el transcurso de los cuatro años. Bueno, la verdad es que yo, el primer año justo en las carreras de Economía sí que suelen ser iguales, tanto en ADE, como en Economía, como en Finanzas. Y como pasa un poco también en Informática. O sea, me imagino que pasa muchos lados, que el primer año suele ser igual en los que son un poco de la misma rama, ¿no? Y la verdad es que en primera carrera tengo que admitir que no fui mucho. O sea, aprendí un poco... Es cuando más hay que ir, Paco. Ya, bueno, es verdad que fue un fallo, porque hay algo que no habláramos mucho, porque, pues bueno, creo que me pasó un poco en esa época, que dije, bueno, ya saco nota en lo que necesitaba, ¿no? En bachiller y en levau. Ahora en la carrera, pues ya estoy en la que quiero, ya no hace falta que saque nota. Fallo. Fallo muy grande. Porque el primer año marca mucho y luego cómo te va a ir a lo largo de los otros años. No solo eso, sino que marca mucho tu media. Y es verdad que, al menos en carreras de Finanzas y Economía, la media es muy importante para los trabajos a los que puedes optar. Y no solo para los trabajos, sino también, por ejemplo, para irte de Erasmus, de Movilidad Internacional. Que a ti es un tema que te gusta mucho. Claro. Y, pues al final, el primer año es importante. No irse tanto de... Claro, el primer año yo creo que es el más importante para que os sintáis parte de ya un ambiente universitario. No, pero, o sea, me refiero más en cuanto a las notas. O sea, porque yo era ambiente universitario, pero clase nada. Claro, pero con ambiente me refiero a saber dónde estás estudiando, el salto de nivel. Con ambiente me refiero a englobar todo. Estudiar, saber qué es diferente. Porque yo, por ejemplo, sí que cuando pasé de bachillerato a universidad, noté un salto de nivel. Y vi que ya no era lo mismo que podía dejarlo para un día antes. Decía, yo llevaba ahí, claro. Yo, por ejemplo, primero no llegué a probar todas. Pero, ¿por qué? Porque llegué y decía, va, voy a seguir estudiando un día antes. Y no me sirvió. ¿Por qué? Porque no supe cómo es el ambiente de la universidad de cómo estudiar y más cosas. Es verdad que yo ahora que, o sea, en el último año de carrera que hice, exacto, sí que estudié de una forma completamente distinta. Por ejemplo, bueno, también era porque eran asignaturas que me atraían más, la verdad. Porque ya en cuarto ya te lo decides. Porque en cuarto ya es prácticamente la especialidad que hayas decidido, por decirlo de alguna forma. Eran optativas que yo decidía que eran las que más me gustaban. Y, pues claro, es que sinceramente, no necesitaba estudiar para los finales. Es porque yo iba todos los días a clase de las asignaturas que me gustaban. Atendía y se me quedaba adentro. Era ponerlo un poco en práctica. Claro, era ponerlo un poco en práctica porque atendía. Joder, me gustaba. Era algo que quería aprender. Y luego, pues bueno, al menos en la cara de tercero todo era muy práctico. En la cara de tercero, todas las semanas tenías al menos un trabajo. Cada dos años por un examen. Claro, de cara a practicarlo. Y es que luego llegaba el final y decía, no necesito estudiarlo. En plan, voy a practicarlo un poco. Y, de hecho, es que en la asignatura en la que estoy poniendo un poco mi memoria ahora te saqué matriculada, ¿no? Y yo creo que aquí sí que a lo mejor estás, o a lo mejor no, de acuerdo conmigo, es que incluso que no os sintáis que estéis aprendiendo o que decís, joder, dicen cosas que no me entero. Cuando vais a clase, es como cuando vais a la autoescuela. Incluso que se estén hablando, se entre información que luego cuando vais a estudiarlo os suena a un mínimo. Entonces, por eso yo, Paco, a lo mejor, que no ha ido al primario, yo sí que recomiendo que vayáis a clase. Por el hecho que a lo mejor lo podéis decir, joder, es que yo no me entero de esto o del otro, pero en cuanto os pongáis a estudiar diréis, esto me suena. ¿Por qué? Porque lo habéis escuchado. Entonces, para mí eso es muy importante. A ver, yo lo que sí que quiero dejar claro que me parece bastante importante en la universidad es no vayas por obligación. O sea, ya tienes una edad, ya estás en un nivel educativo en el que si vas... Cuánto te digo que estudiar... Claro. En plan, si vas, ve para al menos intentar atender. Claro. Que si no puedes, a lo mejor porque estás distraído, no pasa nada. Pero no vayas para ponerte con el portátil a jugar a videojuegos. Claro, claro, claro. Que es que todos lo hemos visto en clase. Sí, sí, sí. Y, a ver, te digo, si quieres hacerlo, es tu decisión. Sí, que a lo mejor lo haces y luego sacas una buena nota. No, no, pero es que perderé el tiempo de todo y haciendo eso, pues sinceramente. O sea, te quedas en casa... Claro, te quedas en casa, que no pierdes el, joder, el tiempo en ir hasta la universidad y volver y todo eso. Porque, sinceramente, es que no te sirve nada. No, 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 es que yo he aprendido no sirve nada. Y bueno, como dices, tu primer año fue un poco desastre, ¿no? Sí, o sea, no fui mucho. No fui mucho. Sí que pude aprobar prácticamente todas. Sí, porque Paco tiene eso, que Paco es muy listo cuando se pone. Y ya los... ¿Qué tal ya los siguientes años? Como un poco que digas, mira... Como el que les podrías decir a la gente que nos escucha en... En... ¿Cómo decir? ¿Cómo digo? ¿Cómo estudiarlo, sobre todo? Un truco que digas. Mira, a mí me ha ido tan bien estos tres años después de primero, que no fui mucha clase, que es solo tuyo ese truco. Es que, a ver... A mí lo que me parece importante, que tampoco es fácil, es estudiar algo que te gusta. Que, obviamente, es difícil encontrarlo, pero a mí, cuando me pasó, es que yo iba a clase y, sinceramente, me lo pasaba bien aprendiendo, que era una experiencia que no me había pasado mucho, la verdad. Y, pues, me lo pasaba bien. Atendía, se me pasaban las clases rápido. Luego tenía todo el conocimiento dentro. Entonces, es el intenta encontrar eso que te apasiona. Sinceramente, dedícale más tiempo a eso que otra cosa, porque al final es que es... Sí, es lo que es importante. Porque luego te metes a algo que no te guste y te arrepientes y, a lo mejor, te das cuenta en el tercer año o en el segundo y ya es un poco tarde. Es que yo conozco a mucha gente que, sinceramente, por no haberle tomado el tiempo necesario, ha hecho carreras. Es que hay carreras. Que son cuatro años completos haciendo carreras que luego se han dado cuenta de que no les gustaban. Porque no se habían planteado a tiempo qué es lo que querían estudiar. Ya, ya. Y tú, ya cuando... Ya hablando un poco para el final, por lo que cuentas, tu experiencia es muy buena en la universidad... ¿Tú crees que es justo cómo te evalúan en la universidad al MOSS en tu carrera? Es que yo, al menos en mi carrera, tuve la suerte de que la evaluación era muy continua. No dependías tanto del final. De hecho, había asignaturas en las que el final llegué a valer un 30% de las asignaturas. es que realmente lo que más valía era la propia continuidad. De hecho, es que tuve asignaturas en las que no tenía ni final. Es que era todo continuo. Ya, ya, ya. Y pues, a ver, es algo muy positivo el que no te valoren por un día. Total, yo estoy muy de acuerdo. Es eso, o sea, que no juzgan en un único día o en simplemente tres horas lo que has podido aprender a lo largo de todo un cuatrimestre. Que a ver, que también es cierto que luego en la vida real es lo que pasa, que de repente te llega un problema y si tienes que resolverlo rápido, pues era en ese momento en el que tenías que acordarte de eso. Sí, de lo que has estudiado y por lo que has practicado. Claro, pero es verdad que es que ayuda mucho más a rendir esos conocimientos, a ponerlos en práctica y luego que se te queden el que sea todo mucho más continuo. Y tengo que admitir que hay mucha gente que de hecho que he conocido a la Carlos que tampoco están tan contentos con la universidad, muchos también que sí. A ver, eso yo creo que habrá opiniones difíciles como en todos los lados. Hay opiniones un poco divididas, pero yo sinceramente recomiendo mucho la Carlos III, no tanto por cómo ha sido también frente al resto de universidades de lo que he visto, pero es que yo sinceramente me gustó mucho la educación que hubo y es verdad que tuve profesores malos, pero sinceramente tuve muchos más profesores buenos que malos. Yo creo que cuando una universidad es bastante buena se nota más eso, sobre todo en los profesores, que claramente va a haber profesores malos en todos los sitios, pero te encuentras más profesores mejor, buenos que malos. Eso yo creo que es la gran diferencia de una universidad con más prestigio a una universidad con menos prestigio. Y nada, Paco, que para dejar un poco zanjado este tema, ¿por qué les dirías si les gusta? ¿Qué razones tendrían que tener, aparte que les guste, que es lo más importante, que entrasen en la carrera de finanzas y contabilidad? Pues, que te gusten las finanzas. O sea, es ver un poco de economía en plan durante bachiller y pues ver un poco, es que no me acuerdo muy bien qué se da en economía en bachiller, pero... Yo no he oído, pero a lo mejor Fernando en un próximo episodio o lo que sea, pueda venir, que él sí que lo dio, o sea, coordinó y comentar también. Pues, creo que eran finanzas un poco básicas, a lo mejor un poco hablar de... Me acuerdo, es que lo que más me acuerdo de que di en economía en bachilleros fue que es un leasing y que es factoring, pero realmente no es tanto lo que, obviamente, lo que es la carrera. Pero vamos, la carrera es un poco finanzas aplicadas, por eso es la idea real, a lo mejor riesgos, valoraciones de empresas, son cosas que, joder, que realmente están solas. Y además, por lo que dices, como es práctico, siempre estás haciendo algo y no te vas a como desconectar con todo, que eso yo creo que mola mucho porque cuando solo tienes un examen de aquí a... Bueno, empiezas el curso y te dan la fecha del examen, a tres meses. Así prácticas, tu mente está como, bueno, pues tengo tres meses, cuando quedo un mes estudio y a mí, por cómo me las contaron, que yo no sabía tanto, si siempre hablo contigo, pero no sabía tan en profundidad de eso. Pues me ha gustado mucho, Paco, de tu carrera. Y después de que acabes, porque también, bueno, hay algo que antes de ir al tanto mundo laboral creo que comentes, el TFG. ¿Qué pasa, Paco? ¿Por qué? Un poquito, ¿cómo pasó? Primero, para ti. Yo tuve un problema con el TFG. Yo el TFG lo hice en cinco tardes. ¿A ultimísima hora? Lo hice a ultimísima hora, lo cual, sinceramente, tengo que decir que para la nota que saqué, ¿Es tan difícil como lo dicen? A ver, yo es que no sé si mi caso puede ser a tener en cuenta. Ya, ya, ya. O sea, porque yo es que hice un TFG de hecho con una, con un tamaño muy pequeño en cuanto a páginas. Es que eran menos de 30, eran como alrededor de 25 páginas. Sí. La cosa es que yo es algo que siempre he valorado mucho y que nunca me ha gustado hacer los trabajos que es yo nunca he metido paja. En plan, no me gusta nada. Sí, en plan directo a lo que... Yo soy directo, yo soy, yo sé, yo explico todas las cosas bien y no intento enrollarme, quiero explicar las cosas directamente. Y lo cual también era algo bueno en mi TFG y era un tema bastante interesante que también me dijeron qué parte de mi nota venía por eso. Pero vamos, o sea, yo es que al TFG es... Bueno, es que eso, también estaba trabajando en esos momentos que de hecho era una época de mucha carga de trabajo. Fue en una semana en la que... Porque estás de prácticas, ¿no? Claro. Pero es que en ese momento, o sea, yo quería entregar el TFG para defenderlo en septiembre y la cosa es que la gente que lo defendía en julio lo tienen que entregar dos semanas antes de defenderlo. Claro. Y yo estaba en la primera semana de julio y me dijeron que para poder hacer la defensa en septiembre tenía que entregar el TFG prácticamente una semana. Lo tenía que entregar como el día de julio o así. ¿Pocos días? Claro, y tenía muy pocos días y la cosa es que en donde trabajo justo era una de las épocas de más carga de trabajo del año y tenía la graduación, la fiesta de graduación y mi cumpleaños esa semana. ¿Juntó todo? Entonces se me juntó todo y simplemente pude dedicarle cinco tardes al TFG. O sea, en total, yo qué sé, como mucho le habré dedicado ¿A qué no te acabaste sacando? Saqué un 6,1 o 6,2. Mal para cinco días. Si llegas a tener un mes, lo grabas. O sea, la cosa es que al final el TFG es algo que la gente tiene mucho miedo porque se tiene que dedicar mucho tiempo pero yo es que si haces un trabajo ¿Cómo dices tú? Ir a donde tienes que ir. O sea, un buen tema bien analizado, bien procesado y que sepas un poco que te guste y que te guste. Yo es que claro, era un tema del que antes de escribir ya sabía mucho del tema y sabía dónde buscar la información, sabía cómo sacarla y... Eso es muy importante, saber dónde para que en poco tiempo decir, oye, voy aquí, aquí, aquí y ya lo tengo. Como al final era algo que me gustaba y sabía cómo sacar, fue algo que en el poco tiempo pude desarrollar en pocas páginas un trabajo que realmente era interesante. Yo creo que repetimos mucho el que te guste pero yo creo que es algo que define mucho la universidad. Que te guste. Es que si no te gusta da igual lo que hagas. Puedes llegar a hacer un grado medio, o un grado, perdón. Puedes llegar a hacer el trabajo de fin de grado que tampoco te guste. Por eso repetimos tanto la palabra que te guste porque para vuestros hijos y lo ven los padres o los madres no les obliguéis a hacer algo. Dejarles decidir, ayudarles a llevar el camino y decir, oye, a lo mejor esto te puede gustar o no. Porque si les obligáis luego no van a tener un resultado que... Porque es su futuro. Claro. Dejar que el propio hijo decida con consejos vuestros. O sea, la mayor ayuda que voy a recibir en la época antes de entrar a la universidad, antes que meter presión, es el ayudar a encontrar algo que te guste. Sí. O sea, haciendo cosas como hice yo, como el campanito de informática que fueron unos pocos días o cosas así. Claro, claro. Porque yo tuve la suerte de que hice la carrera que me gustaba, estoy trabajando en cosas que me gustan y es algo que jueguen, que notas. Ya, sobre todo es muy importante. Y bueno, ahora ya, esto ya sí que mucha gente a lo mejor le vendrá muy bien un poquito, que ya les pillara un poco lejos o gente que está a punto de terminar la carrera. ¿Cómo es el mundo laboral? Al menos en finanzas y en finanzas. ¿Hay trabajo? ¿Cómo es tu experiencia? Porque tú ya llevas currando un par de años. Bueno, llevo 10 meses, no llego casi al año. ¿10 meses? ¿10 meses solo? Llevo 10 meses solo. Empecé a mediados de febrero. Me parecía que llevas más de un año. Nada, 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 hombre. Bueno, las prácticas también, ¿no? Puede ser, o contando las prácticas también. Contando, contando. Vale, yo, la cosa es que, al menos, en mi carrera, también teniendo en cuenta la universidad que la he hecho, porque es verdad que importa mucho la universidad de que lo hagas y que no le parezca tanto. Porque luego así tienen que decir entre uno de la Carlos y otro de... Sí, de la Rey Juan Carlos, o cosas así. Es verdad que suelen tirar más a la Carlos III porque tienen más reputación de que la gente que ha estudiado ahí pues al final hace las cosas mejor. Y... Y pues bueno, pues es que las cosas son así. Es la vida, sí. Es la vida. Y pues bueno, la verdad es que en mi carrera casi todo el mundo pudo conseguir prácticas. O sea, no supe de gente que quisiera y no pudiera. Y de hecho, en sitios también muy interesantes. La mayoría en Big Force, que no sé si se llaman lo que son, que son eso, Deloitte, KPMG, EY y Previous Waterhouse Coopers, que son las cuatro consultorías, o sea, las cuatro firmas de consultoría más grandes del mundo. ¿Del mundo? Sí, de consultoría y auditoría. en cuanto a un poco al tamaño de la empresa. Ya, ya. Es verdad que... ¿Tú dónde...? Bueno, sí, perdona, acaba, acaba. Luego hay consultorías que son mejores en cuanto a calidad, pero no tan grandes en cuanto a tamaño de empresa. Ya, ya. ¿Y tú dónde conseguiste entrar? Yo entré en el BVVA. Y ahí continuaste bastante rato. Exacto. Ahí sigo a día de hoy. Y bueno, o sea, realmente es que yo sigo como becario. Es verdad que trabajo a jornada completa y sinceramente casi que tengo el trabajo de uno más del equipo realmente también por el tiempo que llevo, que llevo ya 10 meses. Y ya te tratan como uno más, ¿no? Y claro, o sea, yo ya llevo un tiempo y sí que, pues, joder, es verdad que la mayoría de mis compañeros sí que controlan bastante más que yo, pero sí que al final, pues eso, ya ha pasado ciertos meses y haya pasado cierta etapa de conocimiento, ya casi que trabajo como uno más. Es verdad que tarde tiempo en acostumbrarme a este mundo laboral. Porque al principio te cuesta un poco, pero cuando ya te acostumbras, bam, yo. Ya soy casi más en el equipo. Y que estamos hablando también que justo habías echado un currículum ahora, ¿no? Hace de un plato. Ah, sí. Porque justo la beca se me acaba a mediados de febrero y había echado ahora para... La beca para... del curro de la BVA. Del BVA, exacto. Yo ahora mismo estoy en... dentro del equipo de consolidación del BVA, de nivel holding, estoy en un equipo llamado AISS, que es análisis y estandarización de subsidiarias. Y yo a lo que me dedico, ahora principalmente en donde estoy, es a la conciliación de geografías, por así decirlo. O sea, yo, por ejemplo, puedo trabajar con las sociedades que tiene el BVA en Argentina, en Uruguay, en Perú. Y, por ejemplo, en Argentina yo calculo los impactos por hiperinflación que ha tenido la moneda, al igual que también hago en Venezuela. Hago controles de cuentas, cálculos de ratios de moda. De esos países, ¿no? Exacto. Claro. Y, joder, es un trabajo bastante chulo y interesante. ¿Pasa bien, no? Está guay, está guay. La verdad es que es un tema bastante guay. ¿Tienes pensado cambiarte por más dinero o quieres cambiar un poquito de...? La verdad es que por lo que me cambio no es por el dinero, sino es que es por lo que he repetido. Por cosas que me gustan. Porque es verdad que estoy contento en el puesto en el que estoy, pero realmente es que cuando sales de la carrera, aunque ya has hecho algo mínimamente específico como finales de contabilidad, tienes cientos de opciones diferentes de trabajo. Es muy amplio. Es muy amplio. Es muy amplio todo el mundo laboral. Y, pues, quiero descubrir más cosas. Simplemente es el hecho de que quiero ver más cosas. Estás en ese punto que ya que has trabajado también 10 meses, que puedes ya tienes pie de que has trabajado, sabes cómo es el mundo laboral más o menos, ya puedes descubrir. De aquí ya te puede ir a mejor. Y no es solo el que haya conocido el tipo de trabajo al que me dedico, sino también que he podido conocer cómo funcionan otros distintos trabajos dentro de mi misma área. Es muy importante para que también expandamos con la gente que estudia después, que expanda un poco tanto su currículum como su experiencia. Claro. O sea, yo ahora mismo es que no quiero quedarme encasquetando en un sitio y quiero, pues, ahora que soy joven y más o menos tengo la oportunidad de poder darme golpetazos contra la pared sin llegar a fastidiarme, claro. Y pues quiero probar distintos tipos de trabajos. De hecho, es eso, ahora mismo acabo de aplicar a un trabajo de riesgos en Volkswagen que, oye, si sale, puede estar bastante bien de riesgos operacionales y pues a ver si sale. Quería preguntarte una cosa que tú, bueno, yo te conozco mucho y tú nos repites siempre. Has hecho muchos cursos. Ah, sí. ¿Qué cursos? Sí, sí, sí. Realmente, ahora tú notas que te ha ido muy bien de cara a que te marque un poco de diferencia en el currículum, a que digan, oye, mira este curso y dicen, a lo mejor soy un crack en el Excel, pero un crack. Eso es verdad, eso no lo digo. No sé cuántos cursos habrá hecho de Excel, pero es un crack. O sea, es que, por ejemplo, el Excel no es simplemente una herramienta que te va a servir muchísimo en cualquier puesto laboral y también te sirve a mucho la universidad, que es que también yo todas las prácticas que hacía de la carrera de asignaturas las hacía en Excel. O sea, en vez de coger una hoja y tal, los hacía en Excel porque hacía todo bastante más rápido y era algo que me entretenía y la verdad es que luego también podrás ver en el mundo laboral que Excel está en todos lados. Sí, sí, es muy importante. Es muy importante. Y es que, pues muchos de los cursos que hice también fueron para Excel, otros he hecho cursos de Python, he hecho cursos de Power BI. Hoy en día sigues haciendo más cursos, ¿no? Sí, ahora de hecho estoy haciendo otro de una librería especializada de Python que se llama Pandas. Paco no para, Paco no para. Y tú recomiendas a la gente, ya que tú lo has hecho y tú lo puedes decir, que vayan haciendo en su tiempo libre esos cursillos que a lo mejor de cara a economía, a finanzas, economías, les va a venir bien. Sí, completamente. O sea, completamente. Porque encima hay una cantidad de cursos gratuitos tan buenos, por ejemplo, los que estoy haciendo de Python es de una página llamada Kegel. ¿Cómo? Kegel. Kegel. O sea, a ver si me has dicho en español, Kegel. Kegel. Sí, para que la gente sepa. Que es una página un poco, que se enfoca en bases de datos, que tiene también cursos gratuitos de Python, que sinceramente no lo sabía, pero tienen cierto reconocimiento más a nivel internacional, porque lo hablé con un amigo que está haciendo un máster en Bélgica y me dijo que de hecho en su propio máster les habían recomendado sus cursos. Entonces sí que es bastante bueno. Claro. Y, joder, son cursos, la verdad, es que bastante buenos. ¿Te lo llevas bien? Sí, la verdad. Y, bueno, justo que tocas el tema máster, ¿tienes pensado hacer un máster de aquí a pronto? Pues la cosa... O al menos aquí en España también. Como he repetido todo, es algo que me tiene que gustar. O sea, tienen que ser... O sea, los másters me parecen aún más específicos que la carrera. Estoy buscando cuál realmente es el área que más me guste. De hecho, sí que es verdad que tengo un par de másters en mente. Uno es de Banking and Finance en la Universidad de Utrecht, la verdad, porque también quiero tener una experiencia fuera de España y más internacional. Y luego había pensado incluso en otro, aquí uno en Madrid, que es del ICEX, que es el Instituto de Comercio Exterior Español, que es un máster bastante interesante en consultoría internacional. ¿Eso es un poco más o menos lo que estás haciendo más en deep o nada que ver? Yo es que no tengo mucho que ver. Con mi trabajo no tiene mucho que ver. Lo que se va a hacer este máster es un año estudiarlo aquí en Madrid, que es un máster bastante contundente, y luego el siguiente año te vas a una oficina de Comercio Exterior de España en países extranjeros, puede ser en Canadá, puede ser en Estados Unidos, en Filipinas, y trabajas dentro de esa oficina de Comercio Exterior ayudando a empresas españoles que se quieren establecer en nuestros países. Yo quería que por el nombre tenía un poquito más, como has dicho, países, y yo seguramente a lo mejor era un poco igual, pero nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Y, pues nada, pues yo, como digo, siempre lo hemos hablado de que hacer un máster o una experiencia fuera de España yo creo que a ti te viene bien, Paco, ya lo sabes. Y ya que has tocado también un poco el tema Erasmus, tú tienes una asociación, ¿no? Ah, sí. Porque tú no has hecho Erasmus, ¿no? No, no llegué a hacer Erasmus un poco por COVID y un poco por algo que mencioné al principio que es que, o sea, yo al final de la carrera he tenido buena media, pero el primer año me fastidió, me fastidió tanto como para la media final que se me quedó, que es importante a la hora de tener trabajos como para aplicar Erasmus, que también me afectó eso un poco en Erasmus, pero también realmente yo creo que lo que más me afectó fue el COVID. Sí, fue un año que mucha gente no pudo ir de Erasmus porque querían ir. Claro. O sea, es que al final yo, el 2020 que fue cuando empezó el COVID me pilló en medio de segundo de carrera. Luego, claro, tercero era un año en el que no se podía hacer Erasmus y ya la opción fue cuarto. Cuarto ya ir es un poco complicado, ¿no? Que últimas asignaturas, irte, que también vas un poco a pasarlo bien entre que te da ese pie. no creo que sea un año tan óptimo como irte años atrás. Pero que me hubiera gustado la verdad, pero al final lo puede y la verdad es que el Erasmus yo creo que es algo que está muy bien y que sería progresivo. Yo he conocido amigos que lo han hecho y me dicen que aparte de pasárselo bien mola mucho el experiencia porque lo ves de otra forma diferente. Claro. Porque sobre todo para desconectar, que ya dos años a lo mejor estudiando, que estás un poco ahí con la mente, uff, quiero acabar, quiero acabar y irte de Erasmus te viene muy bien. Hombre, y no solo eso, es un nuevo mundo. De repente estás viviendo solo en un país que no es el tuyo con gente que no conoces y la mayoría de veces en un idioma en el que no es el tuyo. Total, sí, sí, sí. Yo creo que es una experiencia muy guay. ¿Y en la asociación que hacéis, Paco? A ver que lo sepan. Yo estoy en una asociación ahora mismo que se llama... ¿El diriges tú o junto? No, 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 no. A ver, no es mi asociación. Yo soy parte de la junta directiva de esa asociación porque soy el tesorero o sea que es verdad que es a nivel local pues ser junta directiva es de los puestos más altos. Luego ya están el presidente y la vicepresidenta en este caso que son los que están en mi asociación que son los que sí que son más... O sea, los puestos más altos de la asociación pero claro, yo dentro de ser junta directiva también tengo un puesto bastante alto y pues es una asociación en la que llevo ya varios años que es Erasmus Students Network que lo que se basa es en hacer actividades para con Erasmus que vienen aquí a nuestras universidades. Yo soy de la Cárdenas III y yo estoy en IESN de la Cárdenas III. ¿Tú organizas también un poco eventos? Exacto, son actividades que pueden ser propios tours, pueden ser viajes de ir un fin de semana, pueden ser muchas cosas. Porque tú último... A veces hay semanas que no paras, estás en Valencia o te vas a otro país también, ¿no? Pero otro país eso es con amigos. Eso no es conmigo. No, pero en general hablando que no paras de que entre la asociación y un poco tu vida con amigos, tú estás mucho en... Sí, es verdad que soy un poco culo inquieto. Porque tú en la asociación empezaste ¿dónde estabas en la universidad ya? Sí, la asociación empecé en segundo de carrera, luego justo me pilló todo el COVID que estuvo un poco más parado, así que era un poco más trabajo simplemente de trabajar para la propia asociación, o sea, no sé que no había muchos Erasmus, y era un poco pues de tener la asociación un poco en pie más trabajo administrativo y luego sé que ya este último año, diría yo, que ha sido más en el que sé que había menos restricciones por el COVID, sé que he podido disfrutar más eso del tiempo con Erasmus. Muy bien, ¿y has podido gestionar bien con estudios y todo ese tema? Sí, o sea, al final, ten en cuenta que es una asociación y es verdad que aunque ya cuando coges más puestos tienes cierta responsabilidad y tienes que estar ahí en los momentos en los que se te necesita y tienes ciertas tareas que obviamente tienes que asumir esa responsabilidad y que a pesar de ello pues para muchas actividades pues se acaba siendo asociación, o sea, tú estás como voluntario y pues si por ciertas razones no puedes hacer ciertas cosas de menor importancia pues no tienes por qué estar ahí. O sea, yo es que claro, en mi posición sí que tengo tareas que sí que pueden tener o sí que pueden reproducir en muchas cosas, por ejemplo, organizamos viajes a nivel regional para una gran cantidad de Erasmus en el que estamos ¿Cuánto puede ser más o menos? Pues más de 150 personas y pues sabes, hay momentos en los que tienes que gestionar ciertas cosas porque si no el viaje se puede ir a la mierda y claro, tienes que estar ahí, o sea, no son momentos en los que en los que tengas tanta o sea, en los que tienes que asumir la responsabilidad básicamente. Aquí veis tanta yo sabía que ya ibas con mucha gente porque no las comentaba no sé. Sí, sí, sí. Hay un buen o un buen apoyo de tanto de Erasmus como el vuestro que estéis ahí a tope y tienes planeado seguir aquí un buen tiempo que lo pasas bien. A ver, es que llevo ya muchos años y la verdad es que claro, yo estaba pensando ya un poco en dejarla, la verdad es que también sobre todo porque, como he dicho, ahora mismo estoy en un puesto alto que quiero relevar un poco y dejárselo a otra persona porque es lo que he dicho, o sea, es momentos en los que quieras o no, tienes ciertas responsabilidades que has asumido y tienes que estar ahí que es algo que ahora mismo en mi vida pues ya no quiero, o sea, ya he estado ahí porque quiero liberarme un poco de esa carga porque llevo ya muchos años, o sea, llevo ya un par de años teniendo esa carga de ser tesorero, junta directiva y tal y pues llega un momento en mi vida en el que me afectan ciertos momentos en los que he tenido que estar ahí cuando realmente no quería y pues ya estoy en una situación en la que me apetece liberarme estas responsabilidades y pues probar nuevas cosas. Sí, sí, tiene sentido porque digo a lo mejor se iba a cambiar pero claro, claro. Yo creo que hasta aquí un poco como digamos tú probar estudios porque empezaste ahí y yo creo que es un momento que esperamos a ver si alguien le ayuda todo lo que has podido decir en cuenta es que hay una palabra que va a resaltar que te guste. Exacto. Y voy a pasar, bueno, vamos a tratar un par de temas que he visto en las noticias que a lo mejor te gustan. Te has enterado que han detenido a un hombre a abusar a sus hijos a cambio de ropa y dinero. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, pues el hombre bueno, ya le daba ropa y dinero a la gente y un amigo suyo y ese amigo abusaba de sus hijos. O que yo lo he leído y he dicho guau, en plan un poco heavy, ¿no? Sí, cuando llegas para darle ropa y dinero y qué. ¿Zona? ¿Para qué pasa? Pues, joder, es un tipo de persona que... No creo que esté muy bien. No, o sea, sinceramente que... O sea, es que no sé cómo debe ser para tener tanta poca consideración por sus hijos como para... No sé, como para llegar a esos extremos. Yo pienso bien, yo cuando le he leído he dicho cómo debe... Porque solo cuando tú lo lees es una noticia que escriben cada vez, pero te va reflejando un poco de cómo es una persona, ¿no? Claro. Y qué tipos de personas hay en el mundo. Es que, o sea, es verdad que a mí, o sea, no me gusta juzgar mucho a las personas tanto en situaciones pues eso, en las que a lo mejor me puede faltar contexto o tampoco juzgar a personas por simplemente una acción pero sí que es verdad que también una frase que he llegado a decir antes un poco cuando estaba dando el mismo discurso que también es verdad que hay acciones que hablan por sí solas. Sí, lo que he dicho al principio. Que es verdad que situaciones así hacen de notar que esa persona pues sinceramente no debería salir de la cárcel. Ya, ya, ya. Bueno, y ahora que dices de la cárcel voy a unirlo con la siguiente noticia. Paco es peruano, como no lo hemos dicho pero Paco es peruano y justo han pedido 18 meses de prisión a Pedro Castillo por un... Un intento de golpe estado, sí, cuando intento cerrar el congreso. ¿Qué opinas de eso? Porque como está un poco el tema ahí a lo mejor tú estás más... no sé si estás tanto al corriente de la situación actual de la política peruana, o sea, es verdad que soy medio peruano, o sea, sí que nací en España pero la mitad de mi familia es peruana, sí que he pasado algún verano en Perú un poco con mi familia. No comes palomas, pero... No como palomas. Sí que he probado carne de llama. ¿Está bueno? Está rica, es un poco dura pero está rica. Bueno, es curioso. Es curiosa, es curiosa. Y la cosa es que, a ver, actualmente Perú tiene una crisis institucional terrible, o sea, han tenido seis presidentes en cinco años y Pedro del Castillo fue elegido como presidente siendo un profesor de pueblo, sinceramente no lo conozco pero también es verdad que un poco, por lo poco que he visto, no se veía una persona tan preparada como para el cargo de presidente de un país y es que su oposición era la hija de Fujimori que fue un dictador peruano de hace 30 años que acaba de salir de la cárcel por fraude. Lo peor. Sí, sinceramente creo que todos los datos que estoy dando son correctos, son de cosas que he leído y tengo en mi cabeza espero no estar fallando ningún dato, vamos, creo que no. Pero vamos, eso es un poco todos estos datos que he ido leyendo en noticias y pues bueno, es una crisis institucional porque... Es que durará mucho de aquí la crisis esta que... Es que es una crisis que se viene desde hace muchos años. De hecho, Fujimori fue un dictador que luego en Perú, luego nos han quedado con tan mal recuerdo de él porque siempre ha ido muy mal en cuanto a nivel de poder legislativo en Perú y pues él sí que llegó a cambiar ciertas cosas y fue algo por lo que luego gente peruana sí que le llegó a apreciar más. Pero es que, por ejemplo, Pedro del Castillo nunca llegó a poder hacer nada por toda la posición que tenía y sinceramente la decisión que tomó fue horrible. O sea, no hay quien defienda eso. O sea, como intentas cerrar el Congreso. Y encima también tiene pinta de que a este hombre pues le hicieron la 13-14 porque no sé cómo se planteó hacer un golpe de Estado que no duró ni una hora. A la propia hora ya el hombre estaba intentando huir a la embajada mexicana en la que le habían prometido asilo y es que le cazaron ni, o sea, al intentar llevar ahí. Poca polla has tenido que tener para hacer eso y que dure, vamos. Claro, es que a ese hombre le hicieron la 13-14. ¿Tú crees que va a ser condenado a prisión? Porque Dan tiene... A ver, yo sinceramente es un lento golpe de Estado y yo sinceramente confío en la democracia. Esperemos, porque muchas veces falla. Y falla, falla. O sea, por ejemplo, pero es un caso en el que es un país que tiene una mala situación en cuanto social, sobre todo, y en el que tiene un congreso en el que pues un poco por... O sea, es verdad que no he llegado a investigar tanto, pero sí que por la gente peruana que conozco pues eso, que en el que no se pueden llegar a tomar decisiones y que la gente que entra ahí simplemente es porque saben que tener un buen sueldo pero que nunca el congreso llega a hacer nada. Es un país en el que hay pocos cambios y en el que la mayoría... O sea, hay grandes familias que controlan gran parte del poder interno del país que también llegan a evitar que se puedan hacer ciertos cambios. O sea, por ejemplo, yo algo que... Pues esto sí que no lo he comentado con nadie, pero es algo que he visto. Yo cuando estuve en Perú el agua del grifo no es potable. Y el agua para beberlo lo embotella Coca-Cola. O sea, son cosas de Coca-Cola y es marca Coca-Cola. El agua embotellada que puedes comprar en Perú. ¿Qué pasa? Que en Perú tienes el agua, tienes todas las Coca-Cola, las fantasas, tal, y luego la Coca-Cola que era la propia bebida también nacional de Perú también la compró Coca-Cola y es el propio Coca-Cola. Monopolio. Total. Y... O sea, no llega a ser tanto monopolio porque es verdad que en Perú también se ve mucho zumo de fruta. Ya, bueno, es mucho zumo de jugos, ¿no? Pero sí que es verdad. Sí, mucho jugo. Pero es verdad que, o sea, sobre un recurso básico que al final acaba siendo el propio agua y bebidas así, que tenga el control. Una empresa como Coca-Cola... O sea, es que también, no me voy a esconder, parte de una familia lejana mía eran, pues, participan en el proceso de embotellamiento de Coca-Cola y el nivel de vida que tenían era increíble. No, no, no. Era increíble. Vale, claro, claro. O sea, trabajaban para Coca-Cola y tenían unos puestos más o menos altos. Que ya que decías al principio y a lo mejor... No, no, no. O sea, trabajaban para Coca-Cola y fue hace unos años pero igualmente Coca-Cola sigue siendo tan poderosa y tenían un nivel de vida increíble. Y sigue siendo hoy en día tan poderosa también Coca-Cola. Claro, claro. O sea, ¿sabes el problema que tiene Perú? Que hay mucha división social. Hay mucha gente muy pobre y poca gente muy rica. O sea, sobre todo hay mucho pobre. Ya que habría muchos ricos y muchos pobres. No, no, no. Ricos no hay muchos. O sea, lo que pasa es que la riqueza la acumulan unos pocos y el resto acaban viviendo bastante mal. Es como que no hay un punto intermedio de balance. O sea, no es como en España que hay poca clase baja, mucha clase media y poca clase alta. Ahí lo que hay es mucha clase baja, poca clase media y poca clase alta. La idea. Es que eso para un país... Yo creo que pasa también como un poco... Yo que soy de Bangladesh también es otro ejemplo en que la clase baja es enorme. Claro. La clase media... Es como que la clase media hay pero no tanto porque la clase baja es tanto se lo come a la clase media y la clase alta los que son ricos pues son muy ricos. Y eso queramos o no es una crisis social en la que si tu país la mayoría vive de una clase baja para que una cierta... O sea, y una pequeña parte se aproveche de eso y pueda vivir como quieran queramos o no eso es una crisis social. Claro, sí, sí, es. Y pues es algo que obviamente los líderes de los países tendrían que intervenir intentar hacer algo pero que nunca hacen. Sí, porque ya estamos en un punto que va a seguir desarrollándose la manera que se hace que es un poco complicado el cambiar el rumbo, ¿no? Claro. Pero es... O sea, sinceramente es verdad que en algunos países puede llegar a ocurrir que sea un poco por la mentalidad que la gente a lo mejor no le ha tenido por gracia pero yo es que lo que di en Perú es más que nada por eso, por... pues por la cabeza del país que en este caso es... Estuviste hace poco, ¿no? La última vez que estuve en Perú fue hace... No, en el verano en el 2019. Hace tres años. Hace tres años, sí. Ya ha pasado. Sí, sí, sí. Bueno, pues te ha tratado... ¿Qué opinas un poco? Bueno, nosotros que hemos de Rivas ahora están haciendo muchas cosas nuevas que siguen sanchando los carriles de peatones haciendo carriles bicis nuevos que ya había. Quiero ir un poco por ahí. ¿Qué opinas de los carriles bicis nuevos y qué consecuencias crees que puede dar? Y bueno, ya se ha dado, ya se ha visto. Hoy, de hecho, ha sido la 1, las noticias de los carriles de bici de Rivas. Entonces, ¿qué opinas tú un poco acerca de eso? A ver, yo creo que con esto pasa... Lo que suele pasar cuando se toman la mayoría de estas medidas que es que todos sabemos el problema que hay con el medio ambiente a día de hoy. Todos somos conscientes de ello. La cosa es que muchas veces... Que no lo sea es que no está muy atento a día a día. Y la cosa es que muchas veces por mucho que lo aceptemos y que digamos queremos el cambio, luego cuando se apliquen las medidas no estamos tan contentos. Y a ver, sinceramente, tampoco me paré de revisar cómo son todos los carriles de bicis nuevos que han hecho ni qué tanta utilidad pueden o no tener que a lo mejor me imagino que es lo que se puede llegar a quejar la gente. Sí, bueno, porque eso es porque mira, justo que hice el problema el otro día me mandaron una foto por Instagram de que había un coche y subida a otro. Un coche aquí abajo normal y otro en la rueda de atrás subida al morro. Donde aquí, donde la biblioteca de Gloria Fuertes y la gente se preguntó ¿y ahora cómo va a pasar la ambulancia? Claro, el otro carril que quedaba libre era el carril bici que antes ese propio ese propio carril eran doble dos carriles antes se podía pero ahora cómo van a pasar por eso sí se queja mucho la gente. A ver, me refiero o sea es que os ha podido escribir algo un poco o coger una carretera o sea, no creo que esa sea una complicación tan grande. Es verdad que es un momento de urgencia en los que cada minuto cuenta pero la gente también sabe cómo van las carreteras o sea, saben que si puede ser ahí pues en vez de justo una calle toman otra un momento antes dan una vuelta o sea, a ver si sinceramente o sea, yo ya llevo muchos años conduciendo y he visto a veces pues si son carreteras de dos carriles ir a la ambulancia en el sentido contrario porque es lo que tenían que hacer y me refiero o sea, es que son carreteras de dos carriles o sea, sigue habiendo posibilidad de maniobrar y de incluso tomar otras acciones. O sea, esa queja para que digas un poco la queja pues es que es eso o sea, a la gente le ha molestado porque esto va a afectar al tráfico de los coches Sí, porque ahora ya se está notando por ejemplo mucha gente que en las horas puntas como las 6, 7 de la tarde antes claro ahora al haber dos carriles estaba más margen a más circulación de vehículos pues ahora hay bastante tráfico a esas horas. Claro, a ver pero es que si queremos promover otros tipos de transporte obviamente hay uno al que le tiene que venir peor o sea, ojalá siempre va a haber un afectado ojalá hubiéramos podido ser capaces de ver medidas que pudieran beneficiar a todos pero es verdad que a veces pues uno no puede salir tan bien parado y si queremos promover un transporte limpio y en bici que realmente es verdad que ha hecho todos estos nuevos carriles bicis y también el ayuntamiento de Rivas ha puesto ahora paradas de bicis en casi todos los y ahora hay un servicio de bicis municipal muy bueno para que cualquiera yo de hecho desde que lo pusimos los plavios cerca de mi casa hay uno vean mucha más gente en bicis de comunidad de aquí de Rivas claro es que al final lo que están promoviendo es eso y si todos queremos ser más verdes pues oye tenemos que utilizarlo más lo que pasa es que en Rivas a los sitios los que necesito moverme pues voy andando o sea, tu casa ha venido andando la casa de Ford voy andando el gimnasio voy andando y no me pasa yo cojo mucho el coche pues no hagáis eso yo sobre todo voy mucho andando sobre todo eso andar, bici porque por ejemplo Barcelona Barcelona es una ciudad que tiene muchísimos recursos medioambientales que apoya al medioambiente que si scooters que si bicis que si propias motos eléctricas y al final yo creo que Rivas quiere tirar un poco por ahí claro y es lo que tenemos que apoyar o sea, yo por ejemplo sé que hubo una época en la que usaba más la bici y es verdad que en Rivas se echaba muy en falta carriles bicis sí, carriles bicis prolongados porque a lo mejor había un carril bicis porque había un montón en el que se cortaba claro oye, tú tenías que ir por la carreta pero ahora por ejemplo que han hecho el carril bicis de 23 kilómetros bastante y a ver que yo entiendo un poco la queja de la gente pero ojo que si quieres hacerlo bien porque mucha gente también dice que es un poco que viene relacionado con la política que están haciendo esto para ver que gastan el dinero de la comunidad para que cuando estén las elecciones y ganen lo quiten de nuevo por las quejas y digan mira, aquí estamos invirtiendo otra vez para quitarlo yo espero que no lo quiten pero simplemente por eso porque a ver, tenemos que aprender que si queremos aplicar ciertas políticas que apoyen más al medio ambiente pues nos tenemos que joder de ciertas formas u otras sí, es que no va hay muy pocos métodos que salgan bien parados los dos o muchos no siempre va a ser pero parados claro hay que ver el lado bueno que es como decimos que es el medio ambiente más la bici si hacéis recorridos cortos ir andando claro o sea, mira yo en mi ejemplo yo en coche al trabajo si no hay mucho tráfico tardo media hora en coche media hora en transporte público tardo una hora y cuarto una hora y veinte pero es verdad que también por las mañanas cuando haya atasco pues esa media hora se transforma en 50 minutos que igualmente sería mucho más tiempo el que me ahorro en ir y volver y sinceramente gano suficiente para poder permitirme pagar esa gasolina la cosa pues mira es que me han dado tantos beneficios pero sale el transporte que me cuesta 10 euros al mes me pasa lo mismo que es que digo pues mira pues voy en transporte público y ya está o sea son medidas que es verdad que en el primer momento no pienso tanto en el medio ambiente sino en cómo me afecta lo cómodo que es que al final realmente hacen que usemos más medidas medioambientales que es un poco también la intención que hay que tener a la hora de aplicar esto si porque a mi por ejemplo me pasa que mi universidad tardo una hora en ir que es Alcalá y en coche media hora bueno que a lo mejor son 40 minutos por el atasco pero es que digo pagar 10 euros es una cosa tan buena que ha hecho aquí la comunidad de Madrid 10 euros puedes ir una maravilla claro y es que a mi me parece la pena despertarme un poquito antes y coger el metro además que a mi me da como ir en coche a veces como por las mañanas me agobia digo uff tengo que llegar tengo que llegar ahí atasco y tengo que llegar cuando voy en transporte sé que voy a llegar porque tú te subes al metro con cercanías y es dejarte sabes que va pasando paradas y paradas porque con el coche digo cuanto atasco me agobio mucho yo no sé si a ti te pasa a veces y es verdad que o sea es verdad que con los atascos conducir no es lo mismo o sea a mi me gusta conducir es verdad que los atascos no se pasa tan bien es que encima también el transporte público tú te puedes poner con tu libro con tu serie tranquilamente hasta estudiar repasar a la hora que vas a llegar a no ser que ocurra cualquier problema que a veces pasa que la renfe que la renfe va un poquito mal últimamente la renfe sí que es verdad que la renfe últimamente se está dejando un poco de lado que creo que era de hecho que es que con el covid se dejaron muchos vehículos en cochera que luego no se han vuelto a utilizar luego no se ha contratado tanta gente como se prometió que se iba a hacer en el final pues por eso se han dejado de lado un poco el cercanías y por eso ahora no está yendo tan bien yo llegas para 20 minutos yo también yo también y es que es algo que es que no no debería ser así en un servicio de la comunidad y sinceramente como utilicen de excusa el no haber querido contratar más gente que por eso es básicamente por lo que haga mal la renfe para privatizarlo me parecería bastante malo porque es que es algo que utiliza todo el mundo claro no sé es que no te puedo dar un dato que no lo he visto pero la de personas que coge el tren diariamente para ir y volver o sea yo mira yo es verdad que muchas cosas apoyo la empresa privada porque es verdad que muchas veces pues la competencia puede ir muy bien pero yo creo que también hay servicios públicos que tenemos que valorar lo bonito que es que sea público como pasa con la sanidad como pasa con el transporte y como pasa con la enseñanza tal aquí es algo al menos en Madrid claro que son cosas cuando los pierdes es cuando te das cuenta lo bueno que era cuando o sea exactamente porque son cosas que encima aportan mucha igualdad a la población que todos seamos atendidos de la misma manera en el sistema sanitario a todo el mundo sin tener en cuenta la raza lo que sea estatus social o sea en la enseñanza igual en el transporte igual a ver que obviamente pasa lo mismo en todos lados la gente con dinero a hospitales privados es que la tienda más rápido la gente con dinero va a colegios pues eso increíbles bilingües y tal y el que acaba mejor formados pero las barreras de igualdad pues no son tan grandes como puede ocurrir si fuera un sistema privatizado yo también estoy muy de acuerdo contigo en eso porque luego como es la frase cuando te vas a cualquier otro país que no tienes la sanidad pública puedes ir cuando quieras coges una cita que es ir a pagar te das cuenta lo bueno que era donde le has dejado que era sanidad pública y ahí dices que bien estaba ahí y lo mismo con la educación porque como dices tú da que todo el mundo pueda estudiar exacto no hay alguien que digas que no pueda estudiar que va por las capacidades que presta pero es verdad que obviamente sí que gente pues muy pobre tendrá complicaciones pero es verdad que con colegios públicos que hace que antes son gratis el material sí que puede haber más dificultades pero yo creo que últimamente con las tiendas de segunda mano y todo puede ser incluso más fácil hoy en día hay muchas ayudas muchas facilidades yo creo que cada vez estamos más conscientes de cómo tenemos que ayudar a esas personas también un poquito vuelvan a incorporarse a la sociedad porque al final no somos nosotros los responsables pero si podemos ayudar a que la comunidad de que no haya pobreza en un ecosistema yo creo que tiene más nivel de vida claro entonces yo creo que cada día más el mundo es más consciente es decir no tiran la ropa dárselo a alguien reutilizar libros porque mucha gente tiene libros los va tirando y a mí me duele un coraje digo ya lo de tirar libros a mí me mata es como decir los tienes ahí pues dáselos a alguien incluso que yo me quieras en mi casa lo que pasó una vez fue que querían tirar libros y pues yo los cogí dije pues si los vais a tirar a mí no me importa justo me quería pasar por la biblioteca coger algún libro cogí ya veis los libros que no sobran los di en la biblioteca y pues eso la mayoría estaban disponibles para que los cogieran los cogieran y pues luego se ofrecen el propio servicio de la biblioteca es una opción llevar los libros que sobran pero quieres tener en casa a la biblioteca porque la biblioteca los acepta y los pone a disponibilidad de quien quiera leerlos ¿no sabéis la de gente que tiene problemas para que sus hijos que como no tienen mucho estatus económico lo que les cuesta conseguir en los institutos que hay muchos sobre todo llegar a tener todos entonces si podéis hacer esa ayuda exacto o a lo mejor incluso en institutos puedes llegar a entregar libros para que sí hay jornadas de creo que yo al menos cuando estaba tenías había como días para ir a dejar tus libros entonces ayudarlos porque claro es algo que viene bien para la sociedad es que también quería recar uy perdón no no dos temas de los que estamos hablando antes que se me olvidan que era tanto la ropa como la ayuda social en cuanto a la ropa es que creo que te ha hecho exceso de ropa actualmente en el mundo o sea es que es una industria súper contaminante mucho demasiado y en el que se genera demasiada ropa porque es que tuve mi primo estuvo de voluntario en Kenia este verano que fue pues de voluntariado porque quería pasar ahí cierto tiempo en un poblado pequeño que había por ahí y la cosa es que claro llevo ropa porque son niños pobres de medio de la nada no tendrían ropa tenían habitaciones enteras de ropa si que les sobraba claro porque realmente aquí tenemos una cantidad de ropa en todo el mundo que acaba yendo a sus partes pero es que se ha llegado a acumular tanta que es que no lo necesitan o sea lo que me dijo que necesitaban por ejemplo eran creo que sí o sea educación pero también lo que necesitan por ejemplo materiales de construcción que no podían construir casas para todo el mundo y que acaban viviendo todos en cuartos enanos un huevo de niños y que por ejemplo lo que necesitaban era ayuda para poder comprar los propios materiales de construcción y no la ropa porque ya llega un momento en el que se va estamos en un punto que me incluyo a veces también que excedemos excedemos ropa o sea ahora el punto es que te ves algo ves algo que es bonito incluso teniendo otra cosa que te puede ser útil y dices venga me lo voy a comprar claro y donarlo es verdad que obviamente tiene su sentido para gente que no existe pero si llegamos a ese punto de que en sitios así llegan que obviamente habría que hacer un análisis mucho más intenso porque estoy hablando de un caso en específico que tampoco tiene por qué tomarse con la realidad en todos lados si llegamos a ese punto es que ya lo que tendríamos que hacer obligatoriamente es reciclar toda la ropa para poder reutilizarla y si queremos comprar nueva ropa pues oye mira que al menos sea con tejido reutilizado si porque yo por ejemplo cada prenda que veo este ha hecho mangades que coja una tienda baby mangades pantalón o por el misero dinero que ganarán claro por ejemplo clavero que es un youtuber muy famoso si si encima las condiciones de trabajo son horribles y también sabes todo el impacto medioambiental que tiene porque para construir prendas de ropa se necesita unas cantidades ingentes de agua si si yo lo sé a ver que por ejemplo a mi madre hace años le gustaba mucho el tema de coser de hecho si yo tenía una máquina de coser y tuvimos la oportunidad de ir a una a una propia fábrica entera y es que yo era muy pequeño pero si me lo sigo acordando ves cosas que dices que no es coherente para este planeta seguramente si fuese ahora sería mucho más realista de lo que vi porque claro son imágenes para cuando ya a nuestras edades somos más conscientes y podemos valorar más y transmitir también más entonces pensemos un poco claro y también en cuanto a lo de o sea obviamente es muy importante ese mensaje pensar en medioambiente también un poco por lo que hemos hablado del carril y también en cuanto a lo de la ayuda social que estabas comentando antes yo por ejemplo antes de de que llegara el COVID justo unos meses antes estaba yendo de vez en cuando a ayudar a una asociación de niños en ríos que exclusión social en San Blas que eran niños de orfanatos muchos niños venían de pues eso de niños que se habían quedado huérfanos viniendo en pateras a España y que están en orfanatos o gente de familias muy pobres y pues serán actividades que hacemos los fines de semana con esos niños también recogida de juguetes para navidad envolverlos tal eventos de navidad y son un tipo de actividades que te llena mucho por dentro son algo que también que recomiendo probar yo me acuerdo que también estuve con un profesor mío que si lo ves te mando un buen saludo la física que algo no quiero decir asociación para no equivocarme pero tenía un grupo en el que siempre iban a a una esta de jubilados a una residencia a darles regalos a los a los que no podían tener regalos una cestita y yo estuve ahí con ellos cantando villancicos y solo por el hecho de ver como se lo pasan los propios abuelos o los niños a mi a mi me quedé me quedé muy satisfecho claro o sea muchas veces el simple hecho de dar pues eso ya da mucho por dentro y y es algo que tendremos que valorar y que no simplemente estamos haciendo el bien sino que ayudando es que yo creo que es un bien ajeno como el tuyo porque tú lo vas a ver como alguien porque tú no le das uso y alguien lo disfruta por ti porque tú tienes dos pantalones tirados por un ejemplo dos pantalones tirados por ahí que no los vas a no los utilizas que es que no sabías ni que tenías y que alguien realmente no tenga capacidad para comprárselos se los des y los utilice diariamente es que a mí por ejemplo yo perdí como sabes tú 20 kilos después de la cuarentena y tuve que regalar como 13 pantalones porque no me servían tenerlos en casa se me caían entonces ¿para qué los iba a tener? y yo se los di y no veo quién los lleva pero sé que alguien lo está llevando y le está dando un uso bueno que yo no le podía dar entonces al final Sí, o sea el reciclar y utilizar es muy importante y también vendrá bien también porque ya nos ha pasado el año pasado a no llegar a 40 grados Sí pero también lo que te digo no es simplemente a veces el dar cosas sino el dar tu tiempo Sí es muy importante lo disfruta no digo simplemente de donar ropa sino de ir ahí y pasar ese tiempo con los niños Sí, sí al final lo valoran mucho Claro el hacer actividades con ellos el organizarles un partido de fútbol el organizarles una ruta de senderismo el hacer cosas por ellos para pasar tiempo con ellos y que lo disfruten gente que no tiene de normal la oportunidad eso que pero no solo eso sino también un refugio porque muchas veces son barrios muy malos en los que no no encuentran zonas con un ambiente así Ya, ya Bueno, yo creo que al final creo que la gente también lo estará que si no nos lo pongan en los comentarios qué opinan ¿no? que están tratando muchos temas que lo digan por ahí que lo leeremos para costar atento y responder a alguno así que Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema un poco estricto Bueno, el cambio es brusco que ya lo hablé con Jorge pero Jorge como no es tan futbolero estamos a la estamos a viernes a dos días desde el final del mundial el final es Marroc no, perdón Marrocos no, ojalá Francia-Argentina ¿Tú? ¿Quién crees que va a ganar el mundial? ¿Francia o Argentina? Pues bueno eso a pesar un poco del tipo de mundial que es ¿no? en cuanto a la situación que se está dando en el país y las condiciones que ha habido tanto para la gente que quiere ir a exitar o no que es de ciertos colectivos como para los primeros trabajadores que hicieron los propios estadios es verdad que son situaciones muy adversas para haberse realizado un mundial ahí son situaciones en las que Es el tipo de mundial que dice mucha gente que se recordará más por cómo se ha dado que al resultado Claro, porque al final Es complicado Es una situación para muchas personas pues eso muy malas él no podría ir y pues decir ¿cómo eres? O sea, simplemente ¿cómo eres? Que se vea tan mal es obviamente algo de lo que estoy completamente en contra pero tengo que decir que a pesar de estar en contra de toda la situación que se ha dado sí que está siendo el mundial y Un mundial curioso Un mundial curioso y que yo a ver, voy a ir con Argentina pero sinceramente no voy a ir con ninguno Porque creo que no queremos que gane Francia solo por eso Claro, o sea no quiero que gane Francia pero es que sinceramente es que Argentina también ¿Tú viste el partido de Argentina-Holanda? Sí, sí, yo lo vi Yo lo vi Es que jugaron de una forma que yo dije Yo por ejemplo en el momento en el que lanzaron el balonazo al banquillo holandés o sea, sí a balón parado que hizo dos faltas y de repente cogió el balón y se lo tiró al banquillo holandés y yo dije no tenéis respeto por la gente con la que jugáis y sois muy mal educados o sea eso no es un tipo de o sea de equipo el que quiera apoyar Tú te sabías que porque yo estoy y Mateo Laoz es un árbitro español que iba a arbitrar en las finales pues ya no lo va a hacer está de vuelta en España porque Messi dijo que no le gustó como árbitro y sí, sí, sí me lo comentó mi padre no sé hasta qué punto será cierto pero ya está en España es cierto que ya está aquí de vuelta pero él iba a arbitrar en la final y no lo va a hacer solo porque un jugador ha dicho que no le ha gustado o eso es al peso mayor y yo creo que estamos en ese punto que Messi es muy bueno el mejor uno de los mejores del mundo y de los tiempos pero se le está dando un crédito un peso que pueda decidir que yo creo que se está excediendo de límites sí, es verdad que hay jugadas como la que hizo en el anterior partido que destacan lo bueno que es claro, claro pero no se le puede dar tanto tanto o sea tanto poder sí, tanto poder son solo jugadores de un equipo por muy bueno que sea yo creo que ahora los catalanes quieren que gane en Argentina porque en los países asiáticos cuando no se conocían tantos países como España por ejemplo Italia sí por ejemplo que más Francia tampoco se conocía tanto porque en esos países se conocía tanto mucho Brasil o Argentina sobre todo porque yo lo sé por Bangladesh entonces ahora ya van todo el mundo de islámicos perdón van con Argentina creo yo el apoyo puede ser y bueno también es verdad que es que lo famoso que es Messi o sea simplemente hace falta mirar la cantidad de millones de seguidores que tiene en Instagram que no tiene más Cristiano tiene más pero es que la cantidad que tiene Messi posiblemente sea más que toda la que tiene los jugadores del equipo de Francia a lo mejor de Artes que no estoy seguro pero es que tiene una cantidad el impacto que tiene claro el impacto social que tiene pues obviamente le da un poder y el otro partido que hay de tercer puesto tercer cuarto ¿quién quieres que gane? Marrocos o Croacia? pues es que a mí esa final me habría gustado mucho esa final hubiera estado muy bien porque además a mí me gusta Luka Modric me gusta mucho como jugador ya tiene sus 37 años y es que Marrocos lo que estaba haciendo tenía un valor ese primer equipo africano que ha llegado a semifinales entonces a mí esa final y ahora ya no sé quién quiero que gane yo voy con Marrocos unos penaltis ¿no? yo Marrocos yo Marrocos sí la verdad es que eso por lo que ha significado para el pre-pace que también incluye la mala situación en la que están la verdad es que me hubiera gustado que fuera un país que ganara habría sido un poco fuera de lo atípico de siempre darle al equipo europeo o sudamericano sí y al final han jugado un mundial que se lo merecían sí que justo combina como dos partes muy importantes que es africano y también es islámico que no muchos países lo son pero es que es como que combina dos partes del mundo o dos cosas importantes que habría sido ya como el culmen de sí que justo dándose también un país islámico entonces también te digo el país con el que iba aparte obviamente de España para ganar el mundial era Japón es que Japón volaba yo Japón les quería mucho quería que ganaran porque es que también era un equipo tan respetuoso una afición tan respetuosa el entrenador también sí 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 o sea es que zapó por todo lo que hicieron incluso lo de eso pedir disculpas al final a pesar de que joder habían dado todo lo que podían y pedir disculpas luego a la afición por no haber podido ganar a mí me gustaba mucho respeto ¿sabes qué me pasó también? dime el partido de España-Japón yo lo vi en Turín que me había ido de viaje a Turín con unos amigos y lo vi en un pub con unos japoneses estábamos mis amigos y yo en una mesa sentada con los japoneses y es que no fue lo típico pues que a lo mejor si hubiera sido una España-Francia con los franceses hubiéramos estado vamos picaos y no sé qué seguro y fue una relación tan amistosa tan respetuosa nos llevamos también con ellas y es del palo de que al final joder pues cuando acabó el partido a pesar de haber perdido es que es interesante queremos habernos tomado una cerveza con los japoneses por todo y sabes que hasta qué punto son así respetuosos que llevaban sus propias bolsas de basura para no dejar residuos en el campo eso sí que yo no lo sabía no me enteré hasta bastante tarde me pareció algo muy bueno y es que yo es que eso o sea viví cómo fue jugar un partido contra Japón junto con la afición japonesa yo estando con la afición española y con mis amigos españoles y fue algo tan bonito o sea el cómo se comportaron en cómo fue todo el ambiente que dije joder es que quiero que gane Japón es que un país así se merece ganar y a mí también este año había muchos equipos que habían dado la sorpresa y me habría gustado que hubiesen pasado pero se veía un poco que no pero a mí por ejemplo también pasó Corea ¿no? sí Corea también me gustó mucho también como jugó Holanda este año el grupo me gustó mucho que a pesar de que en 2010 nos dicen a España mucho palo y jugar no tan limpio pero a mí este año el grupo que han habido jóvenes muy buenos y nada a ver si gana Marruecos y que pierda Francia y poco más de hecho Holanda creo que le había pasado que le habían eliminado tres veces en finales del mundial es que no me acuerdo sé que contra España perderá el 2010 ¿no? sí es que luego ya en los siguientes no sé si Holanda llegó a la final yo es que creo que ha habido un par de o sea aparte del de España creo que hubo un par de mundiales más porque lo comenté con mi padre o sea no estoy seguro de este dato pero no siguientes no para atrás también para atrás para atrás vale vale en los que estuvo en otras dos finales y no llegó a ganar ninguna fue una pena y este año también que no hubiese estado Italia también Italia en el anterior tampoco estuvo ¿verdad? en el mundial anterior no creo que no estuvo pero es que por ejemplo es justo Marrocos ha jugado como juega Italia si te has dado cuenta juegan en bloque pero suben todos bajan todos no están en no juegan claramente se puede decir lo más fácil es juegan encerrados todos pero no es tanto el encerrados sino que juegan en bloque cuando suben corren todos en plan subiendo la línea de física cuando bajan bajan todos y es algo que hace Italia mucho y a mí me gusta verlo porque joder a ver Italia tiene claramente tiene más bueno tenía más nivel en su época cuando lo ha ejecutado porque tenía jugadores de mucha más calidad Marrocos está desarrollando ahora yo creo que para el próximo mundial va a dar mucha más guerra pero es verdad que es extraño lo de Italia que lleva y el entrenador no se lo sabe de Marrocos solo ya tres meses con la selección entrenándolo sí sí no más tengo que dar a buenos resultados y también un poco hablando de Marrocos has visto el caso de la niña esta marroquí que cuando ganó a Portugal dijo where is Ronaldo he is on the sofa crying como metiéndose con Ronaldo se hizo muy viral y ahora claro ahora por ejemplo ha sido eliminado Marrocos y la niña está sufriendo de que no come ni bebe porque está sufriendo bastante acoso en las redes sociales creo que tendríamos que ser que ya la norma está al final es una niña que sí que a lo mejor su acción no fue una acción muy respetuosa ni correcta pero que al final los niños hacen cosas que yo lo he leído y a mí por ejemplo eso sí que me ha llegado que una niña no coma no quiera hacer nada de ese sentido obviamente hay que ser muy conscientes del ciberbullying y joder de cómo va a afectar a la ley de la gente que tener en cuenta que bueno que no simplemente tienes que tomar en cuenta cómo te puede afectar a lo mejor a ti un comentario porque vas a decir nada he puesto un comentario en redes sociales no es para tanto si a tu amigo le puede afectar a otra persona que si al final le están escribiendo así mensajes todo el día joder esa persona se puede ver muy afectada pues es que depende también mucho de cómo eres y de cómo te lo tomes y que es algo que hay que tener muy constancia a la hora de hacer cualquier cosa a la madre tengo que salir a pedir disculpas por la niña que a ver que no lo entiendo pero bueno a ver si se pone bien que no me gustaría que pase claro a mí tampoco la verdad a ver si que tengo aquí un par de temitas que están muy interesantes venga va este va a estar muy bien Paco ¿qué te pasa con los memes? ¿qué te transmite? porque tú y Fernando que soy yo de otras Fernando es otra amiga es que Paco puede estar hasta en el baño y le manda un meme puede estar casi durmiendo pero si es por los memes se queda despierto ¿qué pasa? fíjate que tengo un limitador de tiempo en Instagram porque solo utilizo Instagram para ver memes y no quiero gastar más de 30 minutos al día en eso imaginaos aunque luego utilizo también tengo otro limitador puesto en YouTube porque YouTube también solo utilizo para memes pero porque es mi momento del día de memes de querer ver alguna tontería y reírme y es que de la mitad me olvido pasado pero ¿qué tiene gracioso? porque yo por ejemplo nunca hubiese sido muy memero entonces ¿qué tiene gracioso? pues a ver depende del humor de cada persona y hay memes adaptados a todos tipos de humor y es que es eso es el poder disfrutar de un corto periodo de tiempo en el que te echas una risa por cualquier gilipollez y joder es un buen rato compartirlo con alguien de tu mismo gusto te lo pasas mejor es un mejor terminar compartiendo memes con alguien y tal es estilo Jim bro es como un meme bro podríamos definirlo yo por ejemplo antes no era tanto pero hay veces cuando por ejemplo Fer me mandaba siempre memes o lo que sea en Instagram de John Cena me hacía gracia pero ahora soy el primero mío porque claro John Cena tiene meme que you can see me entonces siempre que mandan un meme es como que ¿dónde está John Cena? o con el RK muchas veces pasa algo el de watcha 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 RK con Randy Orton y yo por ejemplo poco a poco me voy metiendo creo que a mi me gustan los memes malos muy malos de humor muy malos no sé por qué y los que son memes super buenos me cuesta pillarlos para un meme que digas este meme es muy bueno incluso que no te guste el humor es super bueno pues no lo pido es que es lo que te digo también es que los memes dependen completamente del humor que tengas por ejemplo Fer llega a haber memes de seedpost que le encantan que es que yo no me gusta el seedpost hasta cierto punto pero hay cierto punto en el que obviamente no me causa gracia porque digo es que no lo entiendo pero a Fer le encanta es que es eso depende completamente del humor de las personas ya ya y lo bueno es eso que es que de memes tienes para el tipo de humor que tengas donde te metas en meme twitter, instagram, tiktok no sé birreal por decir algo pero vamos es que de memes es un poco más complicado a ver a lo mejor puede haber por eso que quería comentarlo que me explicase un poco y en cuanto a tú que eres muy fan de ver animes ¿qué le podrías explicar a alguien de por qué ves un anime? pues bueno es verdad que mucha gente dice mira es un poco friki ver animes es un poco infantil puede llegar a ser ¿qué podrías? yo actualmente es verdad que veo mucho menos anime de lo que veía en su momento sí, pero tenías una época de ver bastante sí, sí, tuve una época de ver bastante y lo que pasa es que a mí pues me gusta la fantasía pero en cuanto a cosas que que juegue que yo tengo mucha imaginación y me gusta ver cosas pues también muy imaginativas y es verdad que live action hay cosas que no se pueden desarrollar bien básicamente porque los recursos que tenemos no dan pie a ello es verdad que la animación aún es cierta, aún y es verdad que la animación es una opción de llevar esos mundos de la imaginación a la vida o sea, es verdad que no son live action y que pues eso pues ojalá pudieran ser live action pero es que eso hay historias que me encantan porque o sea, son irreales porque son obviamente cosas irreales pero te conectan un poco cuando vas viéndolos en plan te enganchan en plan de círculo claro, me enganchan porque son historias que es que claro, a mí me pasa que son historias obviamente que no voy a vivir y son mundos que no conozco que tal que joder que son completamente distintos a los que no conozco y que me atraen o sea, es que me atraen cosas de fantasía por ese tema ya, ya y podrías bueno, yo también yo soy mucho menos del grupo creo que soy de los que menos ve y ¿podrías recomendar alguna Kigas esta stop? a mí uno que me gustó mucho bueno, que me gustó mucho es Overlord hablan bastante bien de él sí, sí Overlord es uno de mis favoritos es verdad que pues al principio yo que sé tiene algunas cosas de anime que tampoco me terminan de convencer mucho pero luego sí que en cuanto a cómo se va desarrollando la historia y tal porque es básicamente una cosa que me gusta mucho yo de pequeño jugaba en Imperium y me acuerdo o sea, cuando tendría 8, 9, 10 años y que siempre que entraba me ponían la publicidad o sea, antes de llegar a jugar me ponían una publicidad siempre de del Diablo 2 que me acuerdo que la frase era siempre ser el malo es más divertido y literalmente esto va de eso es de un de un o sea, te ponen en el perfil de un monstruo en el que quiere conquistar el mundo o sea, al final pues eso acaba con esa idea y sabes es eso el ver cómo ser el malo es más divertido yo no sabía pues a lo mejor yo no me lo he visto pero sí que me lo has dicho varias veces a lo mejor me lo acabo viendo ¿te estás viendo alguna actual? ahora estoy con uno llamado Boku no Hero que es famoso y alguno más pero ahora es que sin pasión la verdad estoy viendo uno ahora que es la de Blue no sé qué que es de fútbol pues eso yo es que por ejemplo eso de anime solo he visto de Fantasia porque de temas de la vida real pues es que es que he visto mucho de deporte pero ahora también me gustan mucho los de demonios como que Meso Nollayva sí, que Meso Nollayva por ejemplo Jujutsu Kaisen también que está muy bien y nada yo poquito sobre todo de deportes y estoy esperando a ver si sacan Diamond Nights o el de béisbol que yo sé no lo han sacado en la tercera con la cuarta temporada y a ver si ah pues que yo no soy muy de criticar a la gente que ve anime pero oye que no critiquéis a la gente que ve anime que peores cosas se han visto sí y creo que vamos a entrar un poco al último bloque te voy a hacer como varias preguntas así vas hablando ¿vale? esto ya es más preguntas que opinión hablame un poquito de qué opinas de las criptomonedas bitcoins pero antes de eso ¿tú cómo crees que ha afectado la pandemia que es un hecho muy importante y ahora actualmente la guerra de Ucrania a la economía? Juez que depende mucho de los sectores que hablemos porque por ejemplo tanto la pandemia como la crisis de Ucrania o sea una de las grandes crisis que ha causado también la propia crisis de estas crisis han causado otras crisis respectivas como la crisis de semiconductores que es algo que ha afectado mucho el mercado actual y que va a afectar mucho más al futuro de lo que realmente la gente es consciente porque bueno por poner un poco en contexto los semiconductores cuando hablo a esto me refiero sobre todo a los transistores son las bases de los microchips de los circuitos abiertos que para la mayoría de empresas o sea para Intel Apple y todas estas no fabrican sus propios procesadores ni sus microchips sino que se los fabrica TSMC que es una de las empresas más grandes del mundo creo que en cuanto a capitalización bursátil estaba la doceaba o algo así y la cosa es que Apple que es la empresa con capitalización bursátil más grande del mundo depende directamente de TSMC de hecho hoy en día pasa mucho que hay pocas microprocesadores como dices tú y las fabricantes no es tan masivas es que la crisis de los semiconductores vino a raíz de que durante la pandemia hizo que necesitáramos más dispositivos electrónicos como ordenadores para trabajar desde casa lo que cambió líneas de fabricación de por ejemplo automóviles a ordenadores porque al final también los de los propios coches inteligentes TSMC hace también los procesadores para los Tesla por poner un ejemplo y que se cambiaron muchas líneas de producción lo cual causó menos fabricación de automóviles que es algo que seguimos viviendo a día de hoy porque cambiar esas líneas de fabricación tomó mucho luego obviamente todos los ordenadores toda esta crisis que hay en los semiconductores luego por ejemplo para poder fabricar estos procesadores se necesita un proceso llamado de fotolipografía que espero creo que lo he dicho bien y que después eso es el grabado de los circuitos noble asilicio y para poder utilizar estas maquinarias necesita el neón que el mayor exportador a nivel mundial que exportaba más del 80% era Ucrania y esto también ha vuelto a afectar a este mercado para que no se recupere ya ahora que se está viendo en aras de volver a ser de volver a tener la capacidad que tenía antes ha pasado toda la movida de Taiwán con China que la cosa es eso o sea que China quiere retomar Taiwán pues un poco por todas las redescillas que quedó después de la guerra civil china de todos los problemas que hubo de que al final pues eso el bando que podríamos escribir un poco más militar pues acabó huyendo en Taiwán y se refugiaron ahí y pues eso China lo toma como parte de su propio territorio pero ellos obviamente se toman como un país aparte y en ese país está TSMC que TSMC fabrica más del 50% de los procesadores a nivel mundial eso es lo que tú crees que más va es que sabes que ha pasado que casi todas las empresas dependen de esto y China por ejemplo eso quería justo pues eso ya he visto que con Hong Kong ha podido así que estaba intentando dar el paso a Taiwán y pues casualmente después de que Estados Unidos tomara un favor o sea un lado tan a favor de Taiwán como enviar a a Pelosi a Taiwán durante verano que casi provoca una guerra increíble contra la movilización que hubo encima militar por parte de China zonas cercanas y tal al final no llegó a pasar nada casualmente ahora TSMC ha abierto una fábrica en el extranjero su primera en Estados Unidos en Texas casualmente una fábrica gigante casualmente también financiada por o sea que va a recibir grandes ayudas de de la política de Chips for America que tiene Estados Unidos todo muy casual claro todo muy casual entonces es este momento en el que vemos como o sea que es que la guerra del futuro es la tecnología y la tecnología se basa a los semiconductores y es algo que uy va que tenemos que tener muy en cuenta en este tema por ejemplo crisis financiera nos hemos salvado una gorda con lo de Credit Suisse lo de que es todo apuntado a caer en bancarrota pero no y es verdad que igualmente vamos a tener consecuencias económicas muy serias muy graves lo hemos notado hoy en día lo notamos pero a un nivel muy bajo yo creo que todavía pues eso faltará un golpe que puede ocurrir o sea pero vamos es verdad que por ahora dentro de lo que cabe no está siendo una crisis como la del 2008 vamos ahí parecer sinceramente voy a vivir esa crisis tú sabes un poquito más del tema porque o sea no ha pasado un Lehman Brothers pero se nota mucho ya que ha habido un gran efecto en la economía porque lo que comprabas tú a lo mejor antes por claro la inflación se nota la inflación se nota también justo tenía aquí mira apuntad y temas adelantados también te digo en España se nota la inflación con lo que hemos tenido pero es que en Argentina por ejemplo que tiene hiperinflación ya ¿tú qué opinas de la inflación? no ¿no? ¿qué opinas de la inflación? de la inflación que se está viendo ¿quieres que aquí en España al menos va a ser aún mayor? a ver esto el Banco Central Europeo sacó sus estimaciones un poco como iba a afectar a la economía ¿no? y sé que lo está intentando controlar con los subidos de tipos regulados que están haciendo ¿no? que creo que volvieron a subirlos hace hace pocos días estamos actualmente ¿a qué día estamos hoy? estamos a 16 pues si no me equivoco hace pocos días subieron de nuevo los tipos que más o menos oye se está teniendo un buen control de ello ¿por cuánto dura? sí a ver a ver qué pasa después de ello y a ver si somos capaces de recuperarnos bien de todos los estragos que va a causar esta crisis pero sinceramente es verdad que al menos de lo que estoy pudiendo vivir yo y de lo que estoy pudiendo ver yo todavía no me parece una crisis tan grave no lo es aún es verdad que se ha notado se ha notado el incremento de precios en muchas cosas pero por ejemplo también te digo lo que pasó con la gasolina que se dice que va a subir a 3 euros pero bueno ya ha vuelto a niveles antes de la guerra está a 1,5 1,6 bueno lo he oído justo esta mañana yendo a la universidad decía la gasolina ya ha vuelto a precios antes de la guerra de Ucrania claro que es verdad que la situación es verdad que sigue siendo complicada pero vamos todavía estamos en momentos a ver sinceramente esto es que aquí en España el mayor problema que tenemos hasta antes de esta semana era la sequía en la que estamos que tenemos las reservas de aguas fatal y que ahora tampoco es que les tengamos muy bien que nos estamos fijando en la crisis financiera cuando es verdad que estamos rodeados de problemas o sea tenemos también ahora a ver qué tal pasa el invierno con el gas a ver es que hay muchos otros temas que parecen están a la sombra de la economía y son también igual de importantes que cualquiera de estos al final puede zumbar la economía ya ya ¿qué opinas un poco tú de la moneda del futuro que hace mucha gente las monedas el bitcoin a ver pues no sé qué puede pasar a futuro porque no soy no soy evidente pero vamos a día de hoy es sinceramente es como si quieres ir a al casino y apostar en la ruleta o sea no considero que es algo que a día de hoy tenga un valor aplicable o sea el único país en el que se puede utilizar como divisa oficial bueno a lo mejor puede que haya más pero ahora mismo el que tengo en conciencia que se puede utilizar el bitcoin y creo que también otra criptomoneda más era en el salvador que les ha ido como el culo ha causado grandes problemas económicos en el propio país y es algo que o sea las monedas hoy en día son monedas fiduciarias se basan en la confianza que tienes en la propia moneda gracias a todos los sistemas regulatorios que tienes atrás a la capacidad por ejemplo de Europa de mantener el valor del euro o sea bueno de la zona euro y pues las criptomonedas es que no tienen nada detrás no tienen ningún sistema regulatorio no tienen nada simplemente lo que a la gente le apetezca hacer con esas monedas ya 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 por lo que obviamente es algo que que no se sabe que va a pasar claro que no tiene una base en la que puedas confiar para decir que es una moneda como tal el metaverso de hecho creo que es o sea ahora mismo el rendimiento que le está sacando meta se llama ahora Facebook el rendimiento que le está sacando es pésimo o sea que de hecho están teniendo unas pérdidas por el metaverso si no me equivoco impresionantes ¿tú crees que ha tenido algún efecto sobre la bolsa al tanto el equipo de y la gente que invirtió en bitcoins hace 3 años 4 se habrá hecho de ahora pero bueno es igual que ha pasado con los casinos que hay gente que ha podido sacar dinero a la Jack y gente que se ha quedado en la ruina como le habrá pasó a mucha gente que comprará el bitcoin a 60.000 que estaba hace unos meses y ahora ahora vale poquísimos a ver sigue valiendo varios miles pero ha bajado mucho respecto a porque antes estaban los precios desorbitantes pero habrá gente que habrá perdido mucho dinero con las criptomonedas ahora con toda la bajada que han tenido y tú podrías bueno ahora que tocamos este tema ¿podrías dar un consejo a alguien que quiere invertir en qué podría invertir de cara al futuro? bueno pues ahora la situación es complicada es verdad que si soy sincero tampoco tengo tanto conocimiento del mercado era una opinión pero a lo mejor yo lo que me gustaría invertir serían empresas de semiconductores como TSMC claro TSMC que sinceramente confíen que su valor aumente y a lo mejor también Samsung y curioso lo de Samsung es que Samsung es el segundo mayor fabricador de semiconductores después de TSMC y de hecho también Corea ahora que es un país con mayor presencia según mi opinión depende su PIB tanto de Samsung que es impresionante o sea bueno me refiero que Samsung tiene mucha importancia en su PIB invertir en tecnología de cara al futuro es recomendable bueno lo más recomendable es que la guerra del futuro va a ser tecnología y ahora mismo yo creo que lo que más se está enfocando es en semiconductores que es donde está ahora mismo nuestro oligopolio a alguien le interesa que indague un poco más porque Paco pues como ahora él ha dicho tampoco está mucho en el sentido o sea yo es la opinión que tengo pero obviamente esto era una opinión que Paco nos diese un poquito la opinión recomiendo también hacer las propias investigaciones de cada persona el interés de invertir en eso y te hagas que tengas un poquito de información ya bueno pues estamos aquí ya en la recta que en México en la UNAM que son estudios mexicanos han sacado eh de Paco ¿qué hace? es que tampoco me lo he visto yo lo he leído por encima y nada pues le van a enseñar cómo hacer reggaetón a lo estilo Paco o sea a cantar a hacer temas de reggaetón sí 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 y me ha parecido algo tan no sé no me voy a decir idiota pero algo tan fuera de lo común es algo fuera de lo común pero es verdad que coño hay escuelas de canto y hay escuelas de pues eso artísticas que se dedican a a distintos temas y se enfocan en distintos temas que bueno es verdad que dentro de que cabe es cierto que puede tener ciento sentido que sean estos cursos de reggaetón sobre todo joder con lo alza que está este tipo de música sí pero es algo que no me habría imaginado como hablando en un nivel universitario entiendes ya bueno como los cursos los grados superiores no me acuerdo si era grado superior o FP de taurinos ya ya es que por ejemplo de tauromaquia es que eso era sorprendente de cantar me lo imaginé en una escuela de canto lo que sé y ahí me cuadra mucho más que me lo digas en un estudio claro y es que creo que fue en la autónoma también donde se hizo un curso este influencer o algo así sí 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 ahí fue ahí fue madre mía es que qué mal claro es que porque es verdad que a día de hoy son en los que hay o sea está habiendo bastante trabajo y la gente que está ahí que está consiguiendo pues eso grandes posiciones consigue ganar mucho dinero pero claro es extraño es extraño por eso y un poco Paco qué música escuchas joder pues justo salió lo de spotify y muchos minutos 53 mil está bien está bien está bastante bien de hecho tú y yo compartimos spotify sí 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 y y el estilo de música que me salió era pop español pop normal rap español rap internacional y también folk el folk el folk me salió en creo que en el segundo puesto o algo así grupos como camp o alabama 6 que es algo que escucho y es un tipo de música que me gusta también bastante yo nunca lo he escuchado pero siempre que vamos en el coche tú sueles poner algo y a mí yo no estoy cerrana pero me acaba gustando la verdad la verdad es que no me esperaba que tú saltase en el pop de que lo escuchases tanto porque yo sé que lo escuchas pero no a tanto nivel sí 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 lo escucho mucho mucho la verdad sobre todo cuando me voy voy a hacer rutas de senderismo que me voy a que hasta me idos ahora hace nada segovia a ver un allegro joder pues eso es que en una ruta en coche por medio de un allegro tal joder es que te renta es una de esas canciones que dices es que en este momento va sí pega cuando pega pega igual que cuando te vas de fiesta te pega el reggaetón ya ya total y así bueno ya hemos hablado un poco también ¿cuáles son un poco tus hobbies que haces en tu tiempo libre? pues ahora mismo voy mucho al gimnasio la verdad está muy fuerte estoy cada vez intentando poner mi suerte y pues hago algunos cursos es verdad que estoy en ello y de hecho quiero ponerme ahora más en serio a estudiar una certificación internacional que se llama el CFA que va un poco es una certificación internacional de finanzas que es muy valorada sobre todo para puestos yo diría más enfocados a lo mejor en bancas privadas es algo que lo valoran bastante y muy valorado en general en todo el mundo financiero que también eso para gente que a lo mejor esté estudiando la carrera de finanzas o económicas y quiere dedicarse a todo el mundo de pues a lo mejor más banca más consultoría estratégica más ese tipo de ámbitos es algo que va muy bien es verdad que son muchas horas pero que es muy valorado y luego aparte de eso ver series veo muchas series la verdad ¿alguna que puedas recomendar porque hemos hablado de anime pero no tanto de serie pero alguna que digas mira esta está muy bien una serie que me encantó pero que canceló la última temporada se llamaba Patriot que es de no la he visto ah mira es que para mí me pasa que no le hay muchas cosas buenas pero hay que saber buscarlas hay que saber buscarlas en el video que en Netflix a la vez hay muchas cosas pero son muy malas en Netflix antes era al revés no se acaban tanto pero se acaban con temas de calidad no lo sé yo yo me acuerdo que hace varios años me vi algunas series como Van Gel sino La Nibla que eran eran de dudosa calidad yo es que lo tuve tarde en Netflix yo en Netflix me lo hice hace mucho y en Prime Video es verdad que también si sabes buscar tienes muy buenas series como Mother Love Patriot yo me vi otra también llamada Badlands que no estaba nada mal y ¿has visto The Witcher? The Witcher me la he visto ¿viste lo que ha pasado en el actor? sí que Enrique Avil ha dejado The Witcher porque decía que no estaba de acuerdo con cómo están ya y va a ser Superman pero ahora tampoco va a ser Superman pero tú has visto lo que he anunciado hoy no, no, no que quería hacer películas de Warhammer creo que en específico de Warhammer 40.000 que es un mundo muy interesante y ha salido Avatar 2 ¿no? sí he escuchado que en cuanto a efectos visuales también es muy buena o sea que eso sigue manteniendo un poco la trayectoria anterior y en cuanto a efectos visuales es la más avanzada que ha habido hasta día de hoy pero que también le pasa lo mismo que la historia era un poco lineal y un poco básica ¿tú crees que lo petara tanto como en uno? no ni de caña son tiempos diferentes son tiempos diferentes y ya hemos vivido lo que es la experiencia de repente llegar y ver una película que cambió el paradigma de cómo eran los efectos visuales que en ese momento fue ese gran boom por hacer eso es que ya habiendo ocurrido ese evento ahora que vuelve a ocurrir es como una secuela es algo que ya has vivido y que pues bueno te podrías ver la segunda pero no te va a impresionar tanto como la primera creo que va a pasar un poco como con el GTA VI es que el GTA V lo ha petado es que ha matido récords mundiales es que es un juego que a saber la cantidad de gente que lo sigue jugando de hoy a pesar de que se ve ya casi hace 10 años es que claro ¿tú qué te esperas a GTA VI? es que es complicado tuvo una segunda vida gracias a PC gracias al mundo roleplay yo me acuerdo que de repente en Twitch en la plataforma de directo yo lo veía y decía bueno estaba siempre tercero cuarto porque siempre lo acababa viendo cuando salió el roleplay perdonad primero meses la gente llegaba a tiempos que le encantaba yo de hecho me vi mucho roleplay y me enganchó mucho yo no llegué a ver nada de roleplay la verdad pero es que es tan curioso de cómo vive la gente el propio mundo ahí dentro es que mola mucho te lo juro se puede hacer tantas cosas como no llegar al nivel de Minecraft porque en Minecraft puedes hacer todo pero es que programación si sinceramente es lo que pasa con un poco con lo que decía yo lo de los mundos de fantasy que a extraerse a veces de la realidad es algo que todos valoramos y es lo que pasa mucho con el roleplay que la gente lo ha valorado mucho con el GTA y yo que sé a lo mejor incluso está apoyado a comunidades como de D&D a que se crezcan más porque la gente se ha dado cuenta de que oye que a veces eso rolear en plan a extraerse un poco de la realidad intentar pues eso jugar en mundos ficticios es divertido coño es algo entretenido y distinto a lo que puedas hacer de hecho la gente está esperando mucho el Hogwarts el juego de Harry Potter que no me sale nunca el nombre Hogwarts Legacy este que de hecho en o creo que ha sido en Garry's Mod hay muchos servidores de roleplay de eso es un juego de Harry Potter que van a sacar que va a ser muy grande que puedas tú llevar un personaje de si quieres ser bueno o malo es como un juego que mucha gente lleva esperando creo que sale en febrero y de hecho Fer te acuerdas él quiere jugarlo bastante boom de entrada del juego yo creo que va a estar bien pues la verdad es que os conocía bastante este juego échale un ojo porque mola mucho no solo el hecho del juego sino que aparte que es Harry Potter que tiene muchos fans tengo que decir que yo nunca he sido un gran fan de Harry Potter yo tampoco me gusta pero no soy mucho pero tiene como un un extenso amplio de cosas que hacer yo soy igual que tú así que lo que vi me gustó pero de pequeño nunca he llegado a ser fan de yo he visto todas las pelis pero no iba a ser es que yo no me he visto ni todas las pelis yo me vi como las cuatro primeras o cinco y y ahí me quedé y la verdad es que hasta cierto punto me ha dado curiosidad llegar a carmenes pero es verdad que es algo que que no te llamamos claro en el momento en el que me apetezca pues me lo veré pero para ahora no he llegado bueno ya lo último de todos como le preguntaré a todos los invitados cuéntanos un poco cuáles son tus futuros planes a corto y medio plazo pues a ver yo estoy ahora en un momento muy dudoso la verdad porque eso estoy ahora mismo en el banco en febrero acabo el contrato que tenía y no sé si a lo mejor incluso puede que me salgan otros puestos en el banco que he estado moviéndome he conocido jefes de otras áreas haciendo entrevistas que me han valorado muy bien y que incluso me han me han dado muy buen aquí tanto recursos humanos como pues serían oportunidades de empleo entonces es que cabe la posibilidad de que me quede en el banco trabajando como fijo cabe la posibilidad de que me haga el máster aquí en Madrid del ICEX cabe la posibilidad de que haga el máster en U3 cabe la posibilidad de que simplemente me quede un tiempo haciendo el CFA y encuentre otro trabajo cabe la posibilidad ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que tengo muchos planes y al final el que salga saldrá ¿y algún proyecto que fuera parte de los planes que digas mira me gustaría hacer esto por mi propia cuenta? pues es que sinceramente este año por ejemplo he hecho muchas cosas que quería he viajado mucho he estado en 7 países distintos o no sé si incluso en alguno más viajando con amigos he viajado un montón he visitado mucha naturaleza que es algo que también me gusta que de hecho yo creo que el año que viene me gustaría visitar incluso más y pues así es que grandes proyectos ahora mismo no pero porque no hay nada hacia un gran proyecto que me apetezca o sea por ejemplo el CFA es algo que me llama pero es algo que por ejemplo no tengo tanta motivación para hacer pero sí que quiero hacerlo o sea que lo voy a hacer al final por el beneficio que me da más que por la motivación que tengo hacia allá sí que lo que te motive en el momento aquí a corto plástico venga voy a aclararlo si de repente me sale un proyecto chulo le voy a dar caña increíble o sea por ejemplo al gym es algo que me gusta bastante y pues que le intento dedicar al menos sus ocho horas la semana con Jorge es muy importante estar sano sí está más es que yo por ejemplo siempre he sido una persona muy enfermiza y hasta que estoy en forma lo he notado muchísimo en mi salud es que no he faltado hoy un día el trabajo por estar malo y yo cuando iba al instituto faltaba muchísimo por estar malo sí, sí, es lo que dijimos ya te digo en el último episodio que es importante y que te da más posibilidad de hacer muchas más cosas sí, sí, sí no solo eso sino eso es que también respecto a la salud yo he notado un gran cambio positivo que es valoro mucho la verdad yo creo que ha estado bien bueno falta una cosa falta una cosa pues nada como sigo diciendo falta una cosa que es que me lo había dejado como siempre tiene que haber un inconveniente me lo había dejado en mi habitación y me lo he traído aquí y es la pregunta que la ha dejado el último invitado que fue Jorge que yo no sé qué es entonces Paco lo va a abrir y vamos a ver qué responde vale ¿tengo que decir también qué pregunta ha sido o simplemente la respondo? a ver qué pregunta es yo no lo sé así que ¿qué te ha preguntado? ostras es una pregunta interesante a ver vamos a ver ¿qué es? ¿qué crees? no lo sé no tengo ni idea es que no sé ni conoces mucho a Jorge sí pero te lo juro es que yo le he dicho que ponga algo y que no le he visto nada entonces no tienes ni idea de lo que va a preguntar ni idea bueno pues la pregunta de Jorge en cuestión es ¿crees que el podcast tendrá futuro? ay pues eso no lo no lo has visto no me lo esperaba a ver es una pregunta interesante porque es verdad que ahí está si lo podéis ver no sé si se le hará pero bueno ahí está justo creo que está en contra de luz y no se veía muy bien pero es la que pone y es una pregunta interesante porque la verdad es que me parece una idea muy buena sobre todo somos gente joven que a pesar de ser jóvenes podemos apartar las experiencias que llevamos hasta ahora que bueno que también tampoco somos jóvenes pero es verdad que viene mucha gente por atrás claro que todavía tenemos o sea que tampoco tanto que al menos algo hemos llegado a vivir y pues que podemos aportar ideas nuevas y sobre todo eso que estás sobre todo haciendo podcast con gente de sitios o sea de pues si cierto lo diría es muy diferente como Jorge y yo pues obviamente tenemos diferencias luego la gente que va a venir la gente que va a venir no hagamos spoiler pero la gente muy diferente que es muy diferente que Paco sabe a un par de invitados claro y que pueden aportar joder visiones muy diferentes en cuanto a lo que llamamos que sí que pueden pueden contener ideas muy interesantes y sobre todo también pues a lo mejor incluso para un público más joven o sea a lo mejor ver ciertos caminos que hemos tomado distintos que se han llevado a distintos sitios y un poco como nos han afectado que es algo joder bastante curioso y eso la idea me parece muy buena y ojalá tenga futuro la verdad yo al final no busco fama ni nada sino quiero ayudar a la gente que viene por atrás a ver si les pongo una manita a estar más claros que sepan qué decir para estudiar hombre y no solo eso o sea también esto es un podcast que te puedes poner escuchar y joder que oye que yo me pongo de vez en cuando podcast sobre todo de historia y que es algo chulo en plan estás simplemente pues eso yendo de un sitio para otro que yo como voy me pongo los coscos me pongo un podcast y joder que está guay escuchar conversaciones interesantes que también creo que pueden salir de este podcast y que oye que ojalá eso que ojalá lo escuche mucha gente a ver si tenemos suerte y puede llegar a triunfar la verdad es que es algo que me gustaría muy bien muchas gracias es verdad que es complicado es complicado pero bueno oye poco a poco oye también es verdad que todo el sistema que está utilizando Salman que no se ve pero es que tengo una montada que lo enseñaré increíble y la calidad con lo que se está haciendo que joder que yo creo que se merece que salga adelante y tú siempre quieres lo mejor para mí ya estaría pues nada poco más que decir que si os gusta este capítulo con Paco que yo creo que ha sido muy interesante hemos hablado muchas cosas de hecho he hablado todas las cosas que he tenido en la lista que eran bastantes y que si os gusta compartirlo con amigos familiares quien sea y poco más que nos vemos en el próximo capítulo y nada Paco muchas gracias por venir muchas gracias a ti se admitan por invitarme un placer y nada nos vemos en la próxima gracias por estar aquí hasta luego y hasta luego chau chau Gracias por ver el video.